Ser Podcast En la cadena SER El larguero Con Álvaro Benito ¿Qué tal? Buenas noches, las once y media, las diez y media en Canarias Bienvenido, bienvenida al larguero de la cadena SER Si no tienes cosa mejor que hacer, que igual la tienes Te abrimos la puerta a los de deportes A esta hora de la noche está inundado medio balaídos Los dos vestuarios, el túnel de vestuarios y la zona de prensa El estadio del Celta tiene que albergar este viernes Es decir, en menos de cuatro días El Celta Sevilla de Primera División Que hoy, por ejemplo, es obvio, no se podría celebrar En el Celta están cabreados con el Consello Es decir, con el Ayuntamiento de Abel Caballero Dicen que es la propietaria del estadio Y que no les están ayudando Que de todos están encargando bomberos Y el propio club ¿Qué dice el Consello? Paula Montes, Vigo, hola ¿Qué tal Álvaro? Pues desde el Consello de Vigo Creen que el partido del viernes se podrá jugar sin problemas Porque el temporal ha mainado Y la provisión de lluvia no es la del fin de semana de Navidad Las inundaciones de Balaído tienen explicación El estadio viguense está construido sobre el río Lagares Un río que en ocasiones excepcionales Como las que hemos vivido en los últimos meses Con lluvia como si no hubiera mañana Se desborda y afecta al estadio Que por ese mismo motivo Sufre inundaciones como las que ahora trata de resolver el Celta En los próximos días hay previsión de que llueva Pero no tanto como para que vuelva a inundarse Parece que no, corre peligro ese Celta se vio Aunque las imágenes son impactantes Gracias Paula Y si te quedas ahí Te vas a enterar de cómo está el mercado de fichajes Que seguramente lo que quieres escuchar Porque esta semana Más allá de hacer balance Y lo vamos a hacer durante toda la semana en el larguero Tú quieres saber si tu equipo va a fichar a este o al otro Pues bien Pacojo ha contado hoy en Ser Deportivos Que el Real Madrid ofrecerá 100 millones de euros por Jude Bellingham Es el principal punto de la hoja de ruta del Club Blanco Se le escapó Mbappé Y ahora quiere atar al inglés Que es el principal objetivo, como digo, de Florentino De cara a 2023 Pero hay más ¿Qué va a pasar con Borja Iglesias? Con el Panda Talavera tiene todos los detalles El Atlético valora la opción del Bético A la espera de saber qué sucede con Joe Félix Y luego está una historia que a mí me fascina Que es la de Lucas Pérez Imagínate jugar con asiduidad en un equipo de primera división Tener además 34 años Y que quieras bajar dos categorías Para volver al equipo de toda tu vida Del que además eres seguidor Pues eso es lo que está pasando Y veremos si el Cádiz al final Le deja ir al Deportivo de la Coruña Te recuerdo que hay liga esta semana Eso sí, jueves, viernes y sábado Ya llevamos unas cuantas temporadas Unos cuantos años con jornadas No en Nochebuena, no en Navidad No el día 26, pero antes de Nochevieja En esta ocasión es por un acuerdo al que se llegó Por lo apretado que está el calendario Lo digo porque aquí es habitual Que no tengamos en estas fechas fútbol Bueno, hoy ha habido entrenamiento a puerta abierta en el Betis Algo habitual, ¿no? Papá Noel, los Reyes Magos Los clubes se ablandan un poco Y deciden abrirse Bueno, pues esto ha sucedido hoy en el Villamarín Son más de 20.000 aficionados En el entrenamiento a puerta abierta del Betis Muy típico de estas fechas Como digo, como es típico que haya fútbol el día 26 Pero en Inglaterra, el famoso Boxing Day Ya hemos explicado muchos años lo que es el Boxing Day Yo creo que no hace falta explicarlo otra vez Bueno, ha debutado Lopetiqui con victoria con sus Wolves 1-2 al Everton Y el Liverpool le ha ganado 1-3 al Aston Villa Al Aston Villa de Emery Con un gol del español Stefan Bacetich Que tiene 18 años Y que es hijo del exjugador del Celta Serjan Bacetich Que también jugó en los años 90 en el club olívico En el Liverpool, por cierto Interesante sobre todo para los oficinados del Real Madrid Es oficial la llegada de Gakpo El holandés que fue una de las estrellas del Mundial Que de hecho marcó en todos los partidos Me contaba antes Héctor González De la primera fase Holanda llegó bastante lejos en el Mundial Así que será rival del Real Madrid En la Liga de Campeones 11-34, 10-34 en Canarias Enseguida se viene por aquí Álvaro Benito Pero antes Ojo a esto Porque En fin, son los efectos colaterales del Mundial El agente de Karim Benzema Karim Yashiri Ha publicado hoy en redes sociales Un vídeo De las Entendemos que son ciertas Pruebas médicas Barra resonancia A las que fue sometido el delantero francés Cuando se lesionó en Qatar Antes de que empezara el Mundial Dice que podría haber estado Para los octavos de final Ya sabéis que tras la lesión Se fue de la concentración Y nunca volvió Ni siquiera para ver la final Lo cual llama la atención El mensaje de la gente Lo ha retuiteado el propio Eh... Propio Benzema Y evidencia Lo que es evidente Que entre DeSams y Benzema Por lo que sea No había química El doctor de cabecera De la cadena SER Del Larguero Y codirector de Ripoll Y de Prado Sport Clinic Centro Médico de Serencia FIFA Es el doctor Ripoll Nos escucha a esta hora de la noche Doctor Ripoll Buenas noches Buenas noches Esas imágenes Que las estamos subiendo Por si alguien está escuchando la radio Mañana en el podcast Y está diciendo De qué imágenes hablamos Las vamos a subir enseguida En arrobaelarguero En Twitter Esas imágenes Esas resonancias Demuestran que la lesión de Benzema En un principio No era tan grave Con matices Para saber si la lesión de Benzema O de cualquier persona Es o no Capaz de disputar un partido de fútbol Con ella Hay que explorarle Clínicamente No basta con la resonancia Pero lo que muestra la resonancia Es una lesión Donde no hay No hay rotura de fibras Solo de la fascia Que envuelve al músculo Que es como una funda Y un ligero edema Que se llama En pluma Que se adentra en el músculo Sobre el papel Sobre el plástico Tres semanas Sobre el papel Tres semanas Esto fue a comienzos de noviembre Con lo cual Efectivamente Podría haber estado Para alguna de las rondas eliminatorias Exacto El 2 de noviembre Benzema reapareció con el Celtic En un partido del Madrid Luego perdió dos Entró o no entró Con un buen pie Nunca mejor decisión En el mundial Y el 19 de noviembre En un entrenamiento con Francia Sufrió esta lesión Y fue Pues Evacuado Podríamos decirlo De la concentración francesa Y atención No sustituido Por ningún otro jugador Dato importante Cuando salió el jugador español Por ejemplo Vino otro En su caso salió Benzema Pero no vino otro El 19 de noviembre Se lesiona Decimos Y el 10 de diciembre Apenas tres semanas Efectivamente Disputa el primer entrenamiento Con el Madrid Cuando la final La semifinal Perdón Se jugó El 14 El 15 de diciembre Disputa ya El primer Amistoso Con el Leganés 15 de diciembre 18 Fue la final No es si Benzema Se pudo O no se pudo Recuperar Es que Benzema Se recuperó De hecho Jugó Un partido Antes de la final Del mundial Y además de ello Estuvo en un entrenamiento Con normalidad Antes de la semifinal Lo cual Estos son Habas contadas Es decir Son hechos consumados Benzema Pudo haber jugado Esa final Incluso la semifinal Sobre el papel Lo cuenta El doctor Ripoll De Ecodirector de Ripoll Y de Prado Sport Clinic Centro Médico De Excelencia FIFA Se lesiona El 19 de noviembre Sobre el papel Que es cierto Que al fin y al cabo No lo hemos tratado Nosotros Pero No hay rotura De fibras No hay rotura De fibras Un ligero edema Tres semanas De baja Con lo cual Podría haber estado En los últimos partidos Con la selección Y fue justo Lo que estuvo Porque el del 19 de noviembre Hasta el 10 de diciembre Hay prácticamente Tres semanas Y es lo que El jugador Tardó En reincorporarse A los entrenamientos En la resonancia Desde luego No salen Las verdaderas Causas Por las que Benzema No estuvo En esos dos últimos Partidos del Mundial Algo más Que deban de saber Los oyentes Del Larguero Después de haber visto Esas imágenes Como imagino Que ha visto Y que ahora Ya las acabamos de subir También a través De las redes sociales ¿Le dice algo Esas imágenes Que ha subido A la gente De Karim Benzema De esa resonancia? Esa es una lesión muscular Llevadera En una pierna No dominante El jugador Es diestro La lesión Es en la pierna Izquierda Esa pierna Esa pierna izquierda No se utiliza Para el chute Para lo cual Es el músculo Lesionado Conclusión Nuestra conclusión De siempre Lo que siempre decimos El espacio Que no ocupa La información Es ocupado A su vez Por el rumor Si esta Fatiga muscular Que padecía Benzema Se hacía Unas semanas Antes de coparse La concentración Y ese estado Suficientemente Matizada Y también Cuando se produjo La lesión El 19 de noviembre La información Hubiese sido Más completa Esta situación Tan desagradable Para Benzema Para el De Sam Para todos los que están Implicados No existiría No sé cuánto tiempo Vamos a intentar A tardar En aprender Esta lesión Me quedo Punto por punto Con lo que ha dicho Los últimos 40 segundos La verdad es que yo creo Que cualquier periodista Lo podría suscribir Doctor Ripoll Si no hablamos antes Que pase usted Una feliz salida Y entrada del año Que vaya todo bien Espero para todos Igual para todos Salud Para el año 23 12 menos 20 11 menos 20 En Canarias El fútbol Está pendiente De uno de los hombres Que hizo De ese deporte El deporte rey Edson Arantes Don Nascimento Pelé Ya sabéis Cáncer de colon Y sigue en cuidados paliativos Nos escucha Antonio Chamorro De ESPIE en Brasil Desde Río Hola Antonio Buenas tardes para ti Hola Buenas noches Saludos Un placer Hablar con ustedes ¿Qué se sabe Del estado de salud De Pere? Porque El último parte médico Que tenemos Es del pasado día 21 Sí Exacto Ya hace Como Casi 10 días Que no tenemos Nuevas informaciones Oficiales Lo que sabemos Hasta ahora Es que Pelé está con su familia Ha se quedado En el hospital Con su familia Con 5 De sus 6 hijos Se quedó allá Y su condición Es complicada Es delicada Está con Con el cáncer Ya en otros lugares Empezó en el colon Y ahora también Está en el pulmón Y también el hígado Ya Ya está con Muchas dificultades Para comer Entonces Se queda Muy complicada La situación La situación Está en un estado Ahora más estable Pero Estable dentro De la condición Complicada Que tiene Por ahora Y bueno Estamos acá Pendientes Pendientes De saber Si habrá Otro Informe Médico Esto Y así Se queda Muy complicado De saber Las cosas Hace pocos días El estadio De santos La Vila Belmiro Ha Ha Hecho Como En su cancha Un mausolel Entonces No sabemos Para qué Por qué Hicieron eso Y la familia Está Como controlando Todo lo que pasa Con él Entonces Es un tema Delicado Está en una Condición Complicada Pero Se queda Muy difícil De tener Más informaciones Por ahora Pero estamos Pendientes De todo lo que Pasa acá Es la Última hora Cerca del Estado de salud De Pelé Insisto En cuidados Paliativos Y desde el pasado Día 21 Estamos ya Casi a día 27 En España Sin noticias De su estado De salud Así que Cada día Contaremos Si hay alguna Noticia nueva Antonio Chamorro De Espin Brasil Desde Río Gracias por estar En el Larguero Vale Un saludo Hasta ahora 11.43 Hasta aquí la portada Portada larga del Larguero Tenemos que hablar Del mercado de fichajes Hemos quedado con Carolina Marín Que seguro Que nos va a contar Cómo está Hablamos al fin y al cabo De uno de los faros Del deporte español Y que lo ha pasado Muy mal con la rodilla Pero antes Bueno Yo creo que se está Haciendo en muchos Programas Y que seguramente Tú también lo hagas El hecho de hacer Balance de este año 2022 Que nos ha dejado Dos momentos Que tengas la afinidad Que tengas Se recordarán Por mucho tiempo La Champions del Madrid La manera de cómo lo hizo Y la final del Mundial Yo te pregunto Si los cogerías Como los mejores momentos Deportivos del año O si no Cual meterías Enseguida nos cuenta Los suyos Mi tocayo Alboroneta Disfrutemos De cada instante Esta noche Como de las cosas Que no vuelven más 2022 se acaba Y quizás Te ha dado Por hacer balance Lo bueno Lo menos bueno Y lo malo Que para algo Los años Son como los días Los hay blancos y radiantes Negros y malos Y otros que son grises Sin más Vamos a quedarnos Con lo bueno Y Álvaro Benito Mito Cayo Va a elegir Sus tres momentos Futboleros preferidos De 2022 Momentos futboleros Ya durante toda la semana Ya habrá tiempo De elegir Que lo vamos a hacer Tus grandes momentos Del deporte español Porque aunque no estemos En la edad de oro Del deporte español Que parece que ya ha pasado Todavía quedan resquicios Quedan cosas Nadal Alcaraz El Eurobasket De Scariolo Y compañía Pero hoy nos vamos a quedar Con ello No va a haber Sanedrín De jugadores al uso Pero si vamos a tener Diez, doce minutos Delicatesen Con Álvaro Benito Que se que ha estado Durante todo el fin de semana Pensando A ver que tres momentos Le doy a los oyentes Del larguero Tocayo Buenas noches Que tal Como estas Buenas noches Me consta Que no has parado Durante las fiestas Que no vas a parar Durante las fiestas Con lo cual Tu mente sigue activa Álvaro Que lo tuyo Es una cosa loca Si bueno Es lo que tiene El pluriempleo Elegido voluntariamente Con lo cual Tampoco tengo Espacio para la queja Pero bueno He podido disfrutar De la familia Las fechas concretas Lo justo Para llenar bien El buche Y coger energías Para lo que viene Pero bueno Ya vuelve la liga Vuelve la copa Me toca hacer la copa Me voy a hacer La supercopa Arabia Y bueno Y suma y sigue Bueno lo de siempre Ya sabes que esta rueda No deja de girar No Ya te digo yo Parece que en algún momento Deja de girar Pero nunca deja de girar No nunca Esto lo van a entender Los oyentes del larguero Y también los compañeros De la cadena SER Álvaro Benito Elbueno Apaga el móvil Alguna vez Pongo en moda Bien para dormir Bueno al menos Algo es algo Que no te molesten Mientras duermes Algo es algo Es un avance A ver Lo has pensado bien Lo tienes Tus tres grandes momentos Futboleros de 2023 El tercer gran momento ¿Cuál es Álvaro? A ver No ha sido fácil Porque ha habido Joder La Champions ha sido increíble Y obviamente Estamos Hemos tenido año de mundial Entonces bueno No ha sido fácil Pero yo El tercero Venga Vamos a empezar El tercero es El partido del Bernabéu Contra la eliminatoria Del Paris Saint-Germain Digamos la primera remontada De las remontadas Que además tuve la oportunidad De hacer el partido Allí in situ Para la tele Y fue la leche La verdad Fue el primer milagro No sabíamos en aquel momento Que iban a venir los de después Así que me quedo Con ese como tercer momento Cuando en el minuto Fue 1-0 en la ida Y con penalti fallado allí Por Mbappé Que para Courtois Después Mbappé creo que marca en el 93 Y después a la vuelta 0-1 Minuto 60 Y tú ahí Lo das por perdido Hombre No lo daba por perdido Pero las señales Eran Para ser pesimista Porque es cierto Que el Paris Saint-Germain Estaba jugando bien Lo tenía controlado Con una sensación De superioridad En lo que estaba sucediendo En el terreno de juego Y sobre todo Con un Mbappé Que cada vez que cogía el balón Sembraba el pánico Las señales no eran buenas Pero creo que ese gol De Benzema En el cual provoca El error de Donnarumma A partir de ahí El Madrid se creyó Que podía campeonar Ese año de la Champions Porque la actitud Que había tenido Tanto en el Parque de los Príncipes Como en esos 60 minutos Sobre todo en Francia Pero también algo En los 60 minutos Es de algo de Respeto al Paris Saint-Germain Demasiado Algo tímido El equipo un poco bloqueado No terminaba de competir Como luego compitió Pero a partir de ese gol De Benzema Se desataron los rayos Y los truenos ¿Cómo es el Bernabéu Cuando entra en trance? Tú que has jugado ahí Y que estuviste además presente En esa noche de marzo De este año 2022 Es difícil de explicar Difícil de explicar Entras en un estado De fe Absoluta Crees que todo es posible Y se crea una energía Una sinergia Entre el público Y los futbolistas Que además afecta al rival Que eso es lo Lo más interesante Que no solo da alas Al equipo local Sino que parece Que el equipo rival Pues también es engullido Por ese Por esa energía Pero bueno Obviamente luego Hay que tener jugadores buenos Yo siempre digo que Que está muy bien Todo lo de las remontadas Que tiene su punto De epicidad Por supuesto Un gran punto Pero que luego Los goles Que mete el Madrid En los momentos En los que son Son de unas ejecuciones Extraordinarias En un momento De máxima presión Que eso obviamente Te lo dan los jugadores top Pero bueno Yo creo que lo que hemos vivido Este año En esas eliminatorias Ha sido irrepetible A mí me lo dijo Valdano Me dice Mira si he visto yo fútbol Que dice Pero luego este año No lo había visto Bueno Yo le pregunté Digo Él ha vivido La de los años 80 Claro Me ha dicho que no Que nada que ver Nada que ver Porque Por la entidad de los rivales Por los momentos Donde Es que no había nada Lo que agarrarse Porque el equipo Muchas veces Parecía que estaba muerto Y enterrado Definitivamente Futbolísticamente Y de repente Pues pasa algo Y el desarrollo Cambia De una manera drástica Así que bueno El pase de Modric El gol de Benzema Después No sé si es el 1-1 Y el 2-1 Que van concatenados O es el 2-1 Y el 3-1 Que es justo en la salida O sea es como a los 40 segundos El 2-1 y el 3-1 Creo El 2-1 y el 3-1 Creo que fue el 2-1 Y el 3-1 Efectivamente Que van encadenados Increíble Fue increíble eso Y además es curioso Y acabamos con esto Pero el tema de las remontadas Del Real Madrid Que siempre se ha hablado De la mística De esas remontadas En los años 80 En las que participó Jorge Valdano Durante un tiempo El Madrid no hizo Tantas remontadas Hizo intentos de remontadas Recuerdo aquella Y tú recordarás Aquella de Copa del Rey En 2006 Quiero recordar Después de 6-1 En Copa con el Zaragoza Que fue 4-0 la vuelta Que estuvo a punto de remontar Aquella famosa Contra el Dortmund Con Mourinho Que tú te acordarás Que fueron los 4 goles De Lewandowski Que a la vuelta fue 2-0 Pero claro Que diga eso Jorge Valdano Ya son palabras mayores Bueno El tercer momento es ese El partido de vuelta Frente al PSG Que acabó 3-1 Y que ganó el Real Madrid ¿Tu segundo momento? Venga El segundo Obviamente Podría haber sido el primero Pero como no me toca Tanto el corazón Pues lo he puesto En segundo lugar Es la final del Mundial Por supuesto Hemos asistido A una final Histórica Seguramente la mejor Que yo he visto Que yo he podido ver Y llena de emociones De cambios de guión Inesperados Apariciones estelares Y bueno Pues que acaba Consiguiendo 36 años Después el Mundial Argentina Con todo lo que significa Para el país argentino Yo Pues Por la cantidad De amigos argentinos Que tengo Pues En esa final Me tiraba más La albiceleste De reconocer Y me alegré mucho Del triunfo Y bueno Y el Mundial Por fin anhelado Por Leo Messi Que tanto ha perseguido Podría haber sido El primero Obviamente Porque hablamos De la final De un Mundial Una pedazo de final Histórica Pero es que El primer momento Para mí fue Va a ser Inolvidable En mi vida Y además Porque me toca Lo emocional Pero creo que La final Estaba a la altura De los mejores momentos Que yo he vivido Es la mejor final Del Mundial Que tú recuerdas Sí, sí Sin duda Sin duda Y eso que Francia Parecía que no compareció Hasta el minuto 75 Sí, por eso Precisamente Porque el fútbol A veces te ofrece Estos giros de guión Que son los más bonitos Los inesperados Si todo transcurre Más o menos Como esperas Pues bueno Pues decir Bueno, ha habido goles Ha estado entretenida Pero no la consideras La mejor La mejor es cuando Tiene estos giros de guión Dramáticos De que Argentina Lo tenía en el bolsillo Prácticamente cerrado Con cremallera Y en dos minutos Te empatan el partido Sin que hubiese pasado nada Luego está a punto De perderlo Luego está a punto De ganarlo otra vez Luego está a punto De perderlo otra vez En el último segundo Y luego bueno Lo más dramático Que hay encima Con lo máximo Que puede haber en juego En este deporte Que es un mundial Que se juega cada cuatro años Decidirlo a penaltis Pues adquiere todavía Mayor dramatismo Y bueno Por todo Porque era el último Mundial de Leo Messi Por todo lo que Le llevaba persiguiendo Por la cantidad de años Que llevaba Argentina Persiguiendo la tercera estrella Porque estaba La todopoderosa Francia Enfrente Con Mbappé Que creo que es el futbolista Dominante Y destinado a dominar El fútbol de selecciones ¿Por qué? Porque Haaland Le puede discutir el trono A nivel individual Pero Noruega No va a estar Disputando las finales La sensación que Francia Va a estar muy cerca De disputarlas Así que sí Yo creo que Por esos giros de guión Por la emoción Y por todo lo que pasó Pues yo creo que Es la mejor final Que yo he visto Estaba tan emocionado Gustavo López Cuando hablaste con él Como cuando entró Con nosotros Aquí en Carrusel A la hora de acabar el partido Me iba mandando fotos En los partidos De cómo lo estaba Viviendo Y bueno Muchos amigos argentinos Ya sabemos que aquí Estamos bastante hermanados Y bueno Pues obviamente Te alegras Porque te toca Más de cerca Lo ideal hubiera sido Que España hubiese Llegué un poquito más lejos Pero A mí que nos queda todavía Un trecho Para llegar a esas alturas De nuevo Como hace 12 años Hace mucho Que no nos emocionamos Que no nos podemos emocionar Que la Eurocopa No estuvo mal Pero bueno Envidia sana Envidia sana Es lo que hemos sentido Porque hay que decir Que Argentina Ha competido Álvaro Ha dado gusto Ver competir Argentina O sea Realmente yo me siento Muy identificado Con esa manera De plasmar en el campo El fútbol Yendo a Dando todo Sangre, sudor y lágrimas Jugando con el corazón Los unos por los otros Y luego jugando bien O sea No solo corriendo mucho Y con mucho orden Y siendo muy agresivo Y dejándose la vida Sino jugando bien Al fútbol Lo hablábamos En la redacción También durante el Mundial Da la impresión De que ha ganado El Mundial También el país Que ha movido Más para ganar O sea Ya sé que después Al final Juegan 11 contra 11 Y todos los tópicos Del fútbol Pero yo desde el primer momento Daba la impresión De que tenían tantas ganas De ganar el Mundial 36 años después Que es que para decirles Pues que lo ganen Que lo ganen Que también se lo merecen Seguramente no tenían La mejor selección Y el mejor equipo Pero esa competitividad De la que tú hablas Me parece muy importante Subrayarla Yo creo que han tenido El mejor equipo El mejor equipo Lo han tenido Porque para mí Un equipo es la suma De todos Y como lo plasmas En el campo Yo creo que han sido El mejor equipo Que quizás Lo que le ha faltado A Francia Que tenía Mejor plantilla Mejores hombres Hombres individualidades Pero no han sido Tan equipo como Empezó Empezó Siendo más equipo Que como acabó Fíjate Pero bueno Obviamente El fútbol No entiende A veces Casi nunca Entiende de merecimientos Ni de este tipo De cábalas Ni de nada parecido El fútbol Entiende del que hace Más goles Únicamente Obviamente Cuanto más generes Cuanto mejor compitas Cuanto menos te equivoques Vas a estar más cerca De poder ganar Nada te asegura Al ganar Pero bueno Al final Fíjate Penaltis contra Países Bajos Penaltis contra En la final Pues Ganar un mundial Es muy difícil Muy difícil Hay mucha igualdad Y a veces Hay que mantenerte Fuerte Y En los momentos decisivos O tener ese punto De acierto Y de tranquilidad Cuando más difícil Es controlar las emociones Y Argentina Lo ha hecho Y tu momento Preferido Futbolero Tu momento Futbolero Preferido 2023 ¿Cuál es? Pues 2022 Perdón 2022 Sí 2022 Yo creo que La gente Más o menos Lo habrá adivinado Es La remontada Contra el Manchester City En el Bernabéu Que eso fue Increíble O sea No hay otra palabra Para describirlo Yo todavía Bueno De hecho Cuando yo escucho Cuando todavía veo Las imágenes De esos dos minutos Y pico Que transcurre Entre el empate Y el 2 a 1 El gol El gol Lo grito En la tele Se me va A la olla Completamente Y lo grito Y luego me di cuenta Que lo estoy Gritando Todavía me emociono Es curioso Porque Porque fue Absolutamente Increíble El Real Madrid No pasaba Del medio Del campo Había hecho Unos cambios Ancelotti Y el equipo No terminaba De De funcionar Con los cambios No estaba fluido El City Estaba comodísimo Y de repente Pim pam pum Y en el segundo gol Ya fue El no va más Y lo que hablamos Dos acciones De Repletas De De precisión El pase De Cama Vinga Enzema La baja Gol izquierda Rodrigo Se anticipa Y luego el segundo Un centro de Carvajal Imposible Abriéndose hacia afuera Con un jugador encima Aún así La toca Asensio Y no le desvía El remate A Rodrigo Que Bueno No sé Increíble O sea Ese momento fue El mayor clímax Que yo he vivido En un campo Porque el gol de Iniesta No lo viví en un campo Pero Ese sí Es el mayor clímax Que yo he vivido En un campo de fútbol ¿Lo has vuelto a ver? O sea Ese partido que diste En la tele Diste en Movistar Con Carlos Martínez Que no recordar Estaba también por ahí Jorge Valdano Y demás ¿Lo has vuelto a ver? Y tu reacción Y demás Dices Es que no me podía controlar He vuelto a ver Esos minutos No lo he vuelto a ver entero No he vuelto a ver Solamente he vuelto a ver entero Alguna final de Champions del Madrid La séptima por ejemplo Si la he visto Y alguna más Por ahí Alguna más Una de las de la Leti Creo que la de Lisboa Y luego la final del Mundial Y no Pero he vuelto a ver esos minutos He vuelto a ver esos minutos Y es que me di cuenta Que estaba gritando Cuando ya estaba gritando el gol ¿Por qué? Porque yo Ahí sí que lo veíamos Chungo O sea realmente Hasta el primer gol Hay que decir Que el Madrid hace el primer gol Dan los minutos de descuento Y el Bernabéu se viene abajo Dan 6 minutos de descuento Y el Bernabéu grita Los 6 minutos de descuento Como si fuera un gol Y ahí daba la sensación Que ya era posible ¿No? Además el City ya reculó Ya empezó a sentir la presión Real Madrid empezó a cargar el área Y bueno Ahí por lo menos Se podía ver factible ¿No? Seguía siendo milagroso Que sucediera Pero Pero bueno Y nada Pues eso Ese es el momento Para mí repetible Top 3 En tercer lugar La remontada del Real Madrid El PSG En el Bernabéu Iba 1-0 0-1 La última media hora Marcó 3 goles El equipo de Carl Ancelotti Segundo la final del Mundial De hace algo más de una semana Y en primer lugar La remontada del Madrid Frente al City En las semifinales Álvaro Benito A menos que haya algo Muy gordo Muy relevante Te voy a Te voy a despedir Y hasta el año que viene Nada Desearte una feliz salida Y entrada de año Y que sepas que el lunes que viene Sí tenemos a Nedrin de jugadores Así que te esperamos Un abrazo Pues nada Muy grande Cuídate mucho Y que vaya todo muy bien Álvaro Igualmente Felicita a todos Las fiestas retrasadas Y el de entrada del año A todos los que tienes por ahí ¿Vale? Un abrazo enorme Gracias Álvaro Un abrazo Chao chao Suscríbete a El Larguero En Ser Podcast El Larguero Con Álvaro Benito Enseguida lo de Borja Iglesias Enseguida cómo está lo de Joao Félix Tras la salida de Cuña En fin hay cositas en relación al Atlético de Madrid Con Talavera aquí con Arbaez Y con Florencio Ordóñez desde Sevilla Pero antes Antome Anaola Presente Benito Muy buenas Lo ha contado en Ser Deportivos Francisco José Delgado Y parece que es El objetivo prioritario para 2023 Una de las estrellas también del Mundial A mí me ha gustado mucho A pesar de que Inglaterra cayó eliminada en cortos de final Jude Bellingham Sí Y has contado que el Liverpool Ha pescado ya en la Eredivis Y que ha fechado un delantero Así que se quedan sin dinero Para poner pasta sobre la mesa por Bellingham Lo que ha contado hoy la cadena Ser En Ser Deportivos Pacojo Es que el Madrid quiere ofrecer Al Dortmund 100 kilos por Bellingham Y al futbolista Un contrato de 5 temporadas Ganando 12 millones al año Lo que apuntan desde Alemania Es que puede que le salga un poco más caro Que si empieza en 100 A lo mejor te da que pagar 120 por Bellingham Pero lo cierto Es que ya la semana pasada Apuntaba Forjanes en As Que al futbolista Le pone mucho venir a España Que no quiere volver a Inglaterra Que prefiere seguir la aventura afuera Ha triunfado en el Dortmund Y le gusta venir al Madrid Y jugar en la Liga Española Y si se cumple el plan Que ha desvelado hoy Pacojo El Madrid conseguiría a un futbolista Para muchos años Pagando eso Unos 100 millones de euros Y con un salario Que encajaría dentro De lo que una estrella como Bellingham Puede cobrar en el fútbol actual Es que solo tiene 19 años El futbolista del Borussia Dortmund Por cierto, decíamos antes Si la Liga vuelve Jueves, viernes, sábado El Madrid juega el viernes Y ya han vuelto los brasileños ¿Verdad? Sí, solamente faltan por volver Los dos de Francia Chuamunic, Amavinga Y Luka Modric Pero hoy han entrenado sin problema Militao, Rodrigo y Vinicius El próximo viernes en Zorrilla Va a jugar de inicio evidentemente Karim Benzema Te escuchaba con Ripoll Al principio del programa Y Ancelotti no quiere rotar Sabe que en este inicio de año Se juega mucho La pelea por la Liga La Supercopa en Arabia Dentro de unos días También hay Copa del Rey Con ese partido De la semana que viene En Cáceres contra el Cacereño Así que sin rotar El Madrid va a jugar Con todo Los primeros días Para buscar las tres competiciones Antes de que llegue En el mes de febrero El Liverpool y la Champions Se le viene un arranque De 2023 interesante Al Real Madrid Con partidos de Copa De Liga Supercopa en Arabia El Mundialito en Marruecos Y después la eliminatoria Contra el Liverpool Solo apuntar Que con esto que cuenta Paco Jo El Madrid deja claro Que entre Bellingham y Enzo Le gusta más Bellingham Que son dos jugadores En una posición de centro del campo Dos jugadores Que han triunfado en el Mundial Sobre todo Enzo Dos jóvenes Sobre todo Bellingham Que creo que es como El jugador golden boy Que todo el mundo Querría tener en su equipo Pues lo que cuenta Paco Jo Y lo que ya contaba La semana pasada Carreño Es que en esa disputa mundial Entre Enzo y Bellingham Al Madrid Le gusta más Jude Bellingham 19 años Bellingham Nombre propio En el mercado de fichajes Del Real Madrid Pero de cara a 2023 Lo has escuchado en la SER Gracias Antón Hasta luego Y del Real Madrid Al Atlético de Madrid Porque promete ser Uno de los animadores del mercado Ya ha salido cuña Pero tiene que llegar alguien Sobre todo Si se va yo feliz Miguel Martín Talavera Buenas noches ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches Pero antes de eso Mira voy a saludar también A Kiko Norbez Hoy no tenemos a Nedrin De jugadores Hemos sacado ahí por fuera Álvaro Benito Ahora Kiko Norbez Hola Kiko Muy buenas Yo te daba en Jerez Pero ese sonido Es que estás aquí Estamos en Las Rozas Estaba tres días En Jerez de la Frontera Con mis padres La familia y todo Y nada Y en 0,0 Estamos de vuelta aquí A los Jerez Y mañana para Santander A ver las niñas Doblamos el mapa Pero totalmente Enseguida saluda Florencio Ordóñez Lo de Borja Iglesias Talavera Que tienes buena información Y buenos detalles Acerca de ese Interés del Atlético de Madrid Que yo no sé Si está supeditado Al hecho de que se vaya Joao Félix Tala Totalmente Quiero decir No se puede acometer Esa operación O ninguna otra operación En cuanto al delantero Me refiero Si no Si no sale Joao Félix De hecho Todo Lo que ya contamos Al arranque Del Mundial Era la hoja de ruta Del Atlético de Madrid Cuña estaba traspasado Aunque al final El formato ha sido Cesión Con opción de compra obligatoria Para el Wolves Pero estaba traspasado Al Wolverhampton Al equipo de Lopetegui Y tenía que salir Joao Félix Porque Como también Contamos en su día En carrusel deportivo El representante De Joao Félix Del portugués Jorge Méndez Le había dicho A Miguel Ángel Gilmarín Que tenían ofertas Que iban a presentar ofertas Y que en este mercado De invierno Iban a salir Esa era la hoja de ruta De ahí Lo que contamos nosotros De ahí Las palabras de Miguel Ángel Gilmarín Cuando fue a la asamblea De la Liga Dejando claro Que esa relación Se tenía que terminar La de Joao Félix Y el Atlético de Madrid Pero es verdad Que van pasando los días Han ido pasando las semanas Y lo que es una oferta Negro sobre blanco A los oficiales del Atlético de Madrid No le terminan de llegar El Atlético de Madrid En su día Como te estoy hablando Antes del Mundial Ya se pone manos a la obra Y creen que el delantero Que le encaja Para suplir La ausencia de Cuña Y la ausencia de Joao Félix Es Borja Igles Es el internacional español El jugador del Real Betis Balompié Un jugador Que tiene trabajo Un jugador Que puede jugar de nuevo Un jugador Que se asocia Y un jugador Que luego Bueno pues solo hay que ver Su paso por los distintos vestuarios De los distintos equipos De la Liga Española Es un tipo Sensato Que hace grupo Y que le vendría Realmente bien Al Atlético de Madrid Y allí se pone manos a la obra Andrea Berta Y toma O toma la primera toma de contacto Con los representantes De Borja Iglesias Para intentar hacerse Con el Panda Eso sí Supeditado todo Primero Como tú has dicho A la salida de Joao Félix Y luego segundo A que el Betis aceptara El Betis no está pasando Ni mucho menos Una situación económica bollante De hecho en Doha Ya habla Miguel Ángel Gilmarín Con Ángel Aro Con el presidente Del conjunto verde y blanco Y bueno Se empieza a hablar De cifras Empieza en 35 millones Al final bueno Pues se podría salir Por 20-25 En cualquier caso A día de hoy Lo que podemos decir En la cadena SER Álvaro Es que no hay acuerdo cerrado Porque todavía no hay Un acuerdo cerrado Entre el Atlético de Madrid Y el futbolista Y también falta cerrar flecos Entre el Atlético de Madrid Y el conjunto verde y blanco Pero que es la opción Número uno O que era la opción Número uno Hace ya muchas semanas Para reforzar el ataque Si sale yo Félix Es Borja Igles Ese es el panda Y eso es lo que Lo que podemos contar De hecho Como ha contado Talavera Ya en Doha Que hubo una reunión Asamblea de la Liga Esto fue ya hace unas cuantas semanas Estaba todavía Celebrando el Mundial Ya hablaron sobre ello Lo cuenta Talavera Miguel Ángel Gil Y Ángel Aro Salud en Sevilla Florencio Ordóñez Hola Florencio Hola que tal Buenas noches Hablaba de cifras Talavera De 35 Que podría bajar En torno a unos 25 30 Por cuanto Según el Betis Dejaría salir En un hipotético caso El Betis Borja Iglesias Al Atlético de Madrid Por cuanto dinero El Betis Se deja El Betis No querría Que saliese Desde el punto de vista Deportivo Borja Iglesias Desde el punto de vista Económico Le vendría muy bien Pero La cifra tendría que ser Para empezar a hablar Por encima De lo que pagó El Betis En su día La cláusula de recesión Que tenía el futbolista Cuando era jugador del español Que era 28 millones de euros De ahí hacia arriba De ahí hacia arriba El Betis es consciente De que efectivamente El futbolista va a cumplir 30 años Dentro de 3 semanas De que el mercado Penaliza mucho A los futbolistas Que están rondando La treintena O lo acaban de cumplir Pero evidentemente Es un valor Que ahora mismo Va en alza Se estima Que con De La Fuente Puede tener Bastante recorrido La selección española De fútbol En estos próximos años Y que evidentemente Es un jugador Que ha demostrado Su valía Que es un jugador Que se integra Perfectamente En los clubes Aquí en el Betis Está perfectamente integrado Muy activo En las redes sociales Muy cercano A la gente joven Principalmente Que lleva 8 goles Esta temporada Que con Pelerini Además ha elevado Muchísimo Su nivel goleador Y a partir De esa cifra Como mínimo Lo que pasa Es que claro Estamos hablando De un futbolista Que necesita El equipo Para acometer Las cuatro Competiciones Que va a seguir Disputando Con la liga Y las otras tres Ahora en el mes de enero Y evidentemente No va a salir Por cualquier cantidad La cláusula Es bastante mayor Porque estamos hablando De La cláusula Sí Más de 100 millones De euros No ha trascendido Exactamente La cifra Pero sí Se dijo Desde el Betis Que era superior A los 100 millones De euros Cuando amplió Su contrato Y renovó Por última vez En las fiestas navideñas Justamente Del año pasado Hace un año Talavera Tu olfato ¿Qué te dice? Ahora mismo Sé que pueden cambiar Mucho las cosas Pero a 27 de diciembre 12 y cuarto Depende de muchas cosas Depende de lo de Joe Félix Que se pongan de acuerdo Primero Atlético de Madrid Jugador Después Atlético de Madrid Betis ¿Qué te dice? Pues no lo sé Si me lo preguntas Hace una semana Te digo que Que la cosa va para adelante Si me lo preguntas Hoy Te digo que la cosa Está mucho más complicada Y está mucho más complicada Porque Joe Félix No termina de salir Que es algo Que es Condición sine qua non Para que pueda Llegar el Panda Sinceramente Entiendo lo que dice Florencio Pero yo creo que El acuerdo con el Betis Es lo más fácil De alcanzar Porque la situación Del conjunto verde y blanco Como nos han venido Contando los compañeros De Sevilla Desde el verano Que tuvo un montón De problemas Para escribir a los jugadores Es que Es como le pasa Al Atlético de Madrid Que ha tenido que vender A cuña Es necesidad Sacar algún futbolista Y en el equipo verde y blanco Tampoco hay muchos futbolistas Que a día de hoy Por el que pueda sacar Una buena cantidad de dinero Yo creo que eso es lo que menos preocupa Y luego hay una tercera condición Y es llegar a un acuerdo Con el futbolista Y a día de hoy Es verdad Que se han tomado Que ha habido contactos Es verdad Que desde hace Más de un mes Ya vienen hablando Las partes Pero a esta hora De la noche Que son 27 de diciembre 12 y cuarto No hay acuerdo Entre el futbolista Y el Atlético de Madrid Por lo tanto Yo si me lo preguntas Hace una semana Te digo que Prácticamente el Panda Se va a venir A Madrid Y ahora te digo Que cada día Cada vez está más complicado Por todo lo que te estoy contando Esta es la información De primera mano Que cuentan los oyentes Desde Larguero Miguel Martín Talavera Y Florencio Ardoñez Kiko ¿Qué te dice todo esto? El hecho de Se va Cuña Si se va Joao Traer a Borja Iglesias Claro Igual es más perfil Más perfil Cuña Que perfil Joao Félix ¿Qué piensas? Hombre hay una cosa Que es sobre todo Albarito El tema de De lo que es Lo económico Y después lo deportivo Lo deportivo yo creo que depende Sobre todo de la salida de Joao Un tema que yo creo Que no se ha gestionado Del todo bien Porque cuando escuchamos ¿No? En televisión En directo La manera en lo que comentó Comentó en su día Miguel Ángel Gil Mira Kiko Vamos a recuperarlo Porque lo ha mencionado Talavera Ahora también tú Igual hay alguno que Es que esto dijo Miguel Ángel Gil No sé si tenemos la fecha Compañeros Cuando fue exactamente Dime lo que ha hecho Mira vamos a escucharlo Este es Miguel Ángel Gil 6 de diciembre Pues fíjate Estamos a 27 Hace 21 días Dijo este televisión española Miguel Ángel Gil Es la apuesta más grande Que ha hecho el club En su historia Y que es verdad Que por los motivos Que yo creo que no Merece la pena ahora Entrar en ellos Pero la relación entre El míster y él Los minutos jugados Su motivación En el momento actual Hace pensar Que lo razonable Para el club Es que si hay alguna opción Buena para el jugador Buena para el club Y buena por supuesto Para el club Donde pueda ir Por lo menos analizarla Pero a mí personalmente Me encantaría Que continúe Pero yo creo que La idea del jugador Para mí bueno es esa A mí me chocó A la hora de Pregonar un problema Cuando esas cosas Se tienen que solucionar Y no darle ninguna pista Alvarito A los posibles compradores De cara al futuro El de ir diciendo Que tienes un problema Entre sus dos activos Más importantes Uno que es Joao En lo económico Y después La persona más influyente Los últimos 11 años En el Atlético de Madrid Que es el Cholo Simeone Yo cuando lo escuché Yo tenía la sensación De que en cuanto acabase El Mundial Ya iban a comentar Que ya lo tenía hecho Con algún equipo ¿No? Cuando Él lo hizo en directo ¿No? Y de cara a Todo el mundo Y a mí eso Me sorprendió Todo está supeditado El tema ya te digo De Joao En caso de que salga Joao Es normal De Borja Iglesias O un futbolista Con las características Del Panda Sobre todo porque En juego posicional A la contra Trabaja Curra Yo creo Conoce la liga A la perfección Es un chaval Que también Dentro del vestuario Suma y mucho Me parece Me cuadra Y es muy apetecible Pero la gestión Del tema de Joao A mí Sinceramente Me sorprende Que ya no estuviese hecho O sea que te gusta Borja Iglesias Que yo creo que Que nos gusta A todos los de la liga Seamos del equipo Que seamos Pedazo de delantero brutal Pero a ti Te escamo un poco Que estemos a 27 de diciembre Y yo creo que también Le pasa a muchos Lo he hablado con muchos Atléticos De que parecía efectivamente Que después de esas palabras De Miguel Ángel Gil Y uno también Talabera si quieres decir algo Que parecía que estaba hecho Hecha su salida No está tan hecha su salida Como parece Bueno es que al final Es que al final Con el propio Jorge Méndez No sé si os acordáis Hace dos veranos Pues prácticamente Rodrigo Moreno Estaba cogiendo un ave Para venirse a Madrid Porque salía por 50 millones de euros Rumbo a Milán Ángel Correa Y al final Esa oferta Que se Pregonó Por tierra, mar y aire Pues nunca apareció En las oficinas Del Metropolitano Ángel Correa No se fue al Milán Y Rodrigo Moreno Pues igual que se subió al ave Se tuvo que bajar Y quedarse en el Valencia Para luego tener que irse a la Premier Es la situación O sea que al final Es que además estamos hablando De una operación Que no es fácil Que no es fácil Porque ahora en mitad de la temporada Tienes que encajar el sueldo Es verdad que tienes que encajar La fórmula Que se puede hacer Como cuña Concesión Y luego Una opción obligatoria De compra La próxima temporada Pero claro Estamos hablando De un montante económico Muy importante Y da la sensación De que solo la Premier Lo puede pagar Entonces yo veo Muy complicado salir Y luego hay una cosa Que ha dicho Kiko Que para mí es fundamental Tú sí quieres Además aprovechando Que estaba haciendo Un buen Mundial Yo, Félix Si tú quieres venderlo No despistas Claro Efectivamente Si tú dices Que sea muy mal Con el entrenador Y poco más o menos Que tienes la obligación De sacarlo Pues el que te pueda dar 100 Te va a decir Bueno, oye Si estás tan apurado Que tienes que sacarlo Pues te doy 50 Y igual es por esa cantidad ¿Por cuánto lo fixa El Atlético de Madrid? ¿127 fue? 127, sí 127 Entonces ya bueno Pero bueno Han pasado ya 3 años y medio La amortización Y yo creo que al final No sería por esa cantidad Pero claro Si tú dices Que hay pistas Porque hay una mala relación Y que se tiene que resolver Sí o sí En el mercado de invierno Pues el que venía con 100 Se deja 50 en casa Y te dice que te da 50 Entonces yo veo complicado Por eso te decía yo Si tú me preguntabas A mí hace una semana 10 días Yo te digo Vas a ir yo feliz 100% Y Borja Iglesias Va a venir 100% Me lo preguntas hoy Que van pasando los días Yo cada vez veo Más complicadas las dos cosas Pero es que Kiko El momento en el que Se pueda llegar a A vestir de nuevo Con la comiseta del Atlético de Madrid Yo feliz Y más en el Metropolitano Es que no me lo acabo De imaginar Precisamente por esas palabras Me dirá Ángel Gil Y porque yo creo Que parece claro Que hay una desconexión Evidente con el entrenador Hombre tan evidente Que lo dijo Claro Igual lo ven el 29 ya Claro El jueves hay Partido contra el Elche Contra el Elche Pues mira Ya se le pasó La farinjo amigdalitis Que tenía O la farinjitis Porque no va a jugar En fin Kiko Entonces que te dejamos Tranquilo unos días Me has dicho Me has dejado caer Que entré No, no Que va A día de hoy Escucha Si los aparatos Esto cada vez No lo ponéis más difícil Para caquearnos Albarito Si ahora de repente Te vamos a poner Un Quantum Que eso es lo que hace Que Talavera Suene perfectamente En Ocarballiño En Doha En su casa En todo Se lo lleva Talavera No puede separarse Ya tengo los mensajes Y los audios De Coque Que ya me lo tiene Todo preparado El Quantum Digo ¿A cuánto cuesta? Que el Quantum Es lo que te voy a mandar Digo Ah vale Perfecto Hablar de Coque Peinado Nuestro magnífico Técnico de sonido Que digo yo Que estará de vacaciones Un abrazo Que corro Igualmente Talavera Otro grande para ti Te escucho en Carrusel El jueves Gracias Florencio Hasta luego Buenas noches En el mercado de fichajes Ya sabéis La operación Posible operación De que se vaya a Félix Con lo cual Sumado a lo de Mateus Cuña Que ya sabéis Que llega al Wolves De Julio Lopetegui Pueda hacer con Los huesos de Borges Que diría el mítico Manolete En el Metropolitano 12.22 Oye una cosita más de mercado Antes de volver a Sevilla Porque después está Lo de la Sevilla No sevillavética Sino lo de la Sevilla Del Sevilla Que es la junta de accionistas Que está prevista Para el próximo jueves Porque hay una montada Una guerra Un volcán Ahora como lo quiera definir Manolo Aguilar Bastante evidente Entre José María del Nido Senior Y Pepe Castro Pero antes está lo de Lucas Pérez Simplemente por si Has escuchado un poquito La presentación A ver si mañana tenemos tiempo Para comentarlo más tranquilamente Ya sabéis que Mítico futbolista Que estuvo en el Deportivo de La Coruña En el Alavés En el Español En fin Y muchos equipos de Primera División Tiene 34 años Se quiere ir al Depor En este mercado de invierno A pesar de que está En un equipo de Primera Confía en que se resuelva Esta semana Y el Cádiz le quiere renovar Imaginaos Jugar en un equipo De Primera División Que te quiera renovar El equipo en el que estás Pero que tú quieras Y estés dispuesto A pagar de tu bolsillo Parte de la operación Para irte al equipo De toda tu vida Que juega dos categorías Por debajo Bueno la operación Se podría resolver En torno al millón de euros Él pagaría una parte Bastante sustancial Y el futbolista Espera una oferta del Deport Al club gaditano En los tiempos que vivimos De fútbol moderno Esta historia Al menos en 2022 A mí me deja alucinado Y me gusta también En Sevilla seguimos Manolo Aguilar Hola Hola Álvaro ¿Qué tal? Buenas noches Está por ahí el mítico Miguel Ángel Chazarri Hola Chazarri Muy buenas noches A ver Manolo Explicaré a los oyentes Que nos están escuchando Muchos en Sevilla Pero también A los del resto de España El volcán Cisma Guerra Como quieras tú llamarle Que hay entre Pepe Castro Vigente Actual Presidente de Sevilla Y José María del Nido Que le conocemos todos Y que digamos Que es la oposición Porque el otro día Hubo una rueda de prensa De José María del Nido A lo que ha contestado Y Pepe Castro Manolo Pues fácilmente se explica El expresidente del Nido Quiere acceder a la presidencia De Sevilla Desde hace tiempo El otro día Fue una aparición volcánica Como tú has dicho Del expresidente Con durísimas críticas Al actual presidente Castro Entre otras Que se enriqueció Vendiendo por más valor Acciones de los sevillistas Y hoy Ha habido un largo comunicado Del presidente de Sevilla Que hay que decir Que es el foco De todas las miradas Del Nido Pero si hubiese sido Otro presidente Hubiese ocurrido lo mismo Porque el gran objetivo Del Nido Es volver Y ahora está Castro Pero podía haber sido otro Y en 13 puntos Ha habido un ataque feroz Que no es habitual Por parte del actual presidente Contra el expresidente Del Nido Y ha dicho lo siguiente Resumiendo el comunicado Que Del Nido Quiere tener la mayoría Para vender al Sevilla Admitido además En el juzgado civil Que él no se enriqueció Con la venta de acciones Y que Del Nido Si ha vendido acciones Al famoso ya Grupo americano Incumpliendo un acuerdo firmado Que Del Nido No está en disposición De dar lecciones a nadie Porque un año entero Se llevó en el cargo Después de ser condenado Ha defendido además La honestidad De su hijo Del Nido Carrasco Y vicepresidente Ahora del Sevilla Si alguien no lo sabe Está enfrentadísimo A su padre Y su padre a él Y ha dicho todo lo contrario Desde Del Nido Benavente Que es el padre Y además ha defendido A los trabajadores del club Un amplio comunicado Que simplemente Es un capítulo más En esta guerra abierta Desde hace mucho tiempo Y ahora crudísima guerra Porque el próximo día 29 Hay juntas generales De accionistas Del Sevilla Y Del Nido Cada vez ve más cerca La posibilidad De recuperar el sitio Que cree que le corresponde ¿A qué hora es la junta del jueves? A las 6 A las 6 O sea que no se haga Para el larguero perfectamente Bueno Se puede pasar del larguero Se puede pasar del larguero Vale Lo tengo preparado También para Julia Y las compañeras del Faro Que igual nos tenemos que acceder Al fin y al cabo Sevilla es una plaza importante A ver Chazarri Le he pedido Esto es así Tú conoces a Antomiana Le he pedido a Antón Que me prepare Dos preguntas Para hacerte Para que lo entiendan Todos los oyentes de Sevilla Y insisto también Del resto de España Que ven como Está por una parte Pepe Castro Y Del Nido Junior Contra Del Nido Senior ¿Por qué Pepe Castro Pregunto Miguel Ángel ¿Por qué Pepe Castro Acusa tantas veces A Del Nido De querer vender el club A los americanos? ¿Quiénes son los americanos? Bueno Los americanos Un fondo inversor Que llegó al Sevilla Que lo trajo Pepe Castro Lo trajo Pepe Castro Que después con el tiempo Se ha demostrado Que esto ha sido un error Porque se han quedado Ahí este fondo inversor Como una especie De cuerpo extraño En el accionariado del Sevilla Y que además tiene Pues yo creo que La antipatía prácticamente De casi todos los accionistas Del Sevilla Que son muy contrarios A que entre capital extranjero En el club Lo que pasa es que Con el tiempo Este fondo inversor Que lo trajo Castro Viró a Del Nido Y ahora va de la mano De Del Nido Lo trajo Castro Y ahora Se han pasado a Del Nido Sí, todo tiene su explicación Ahora mucha gente Con razón Por supuesto Le achaca a Castro Que él fue Quien metió a este capital Extranjero en el club Y ahora pues oye Tiene un capital importante Y pueden ser importantes Ahora o dentro De un futuro Pero claro ¿Por qué en su momento Castro trae a este fondo inversor? Pues porque Del Nido Se encontraba en una fase De voracidad compradora Estaba comprando muchas acciones Y como no tenía dinero La parte de Castro Pues se trajo a este fondo inversor Pues como un socio Para ponerse a comprar acciones Y que le ayudara para nivelar La balanza de Del Nido Ya digo Con el tiempo Al fondo inversor este No le ha convencido La manera de dirigir El club de Castro Y ahora va de la mano De Del Nido La fuerza de Del Nido Es su capital Que es muy importante Y este fondo inversor Que empezó con un 5% Pero que ya va por un 11% Según me cuentan O sea que estamos hablando De muchas acciones ¿Cómo podríamos repartir Ahora mismo Manolo De cara a la asamblea del jueves Habrá quien se pregunte De cara a la asamblea del jueves ¿Podría haber un cambio De presidente de Sevilla? ¿O eso es imposible? Hombre, imposible Se deberían equivocar Muchos los que llevan La mesa en la Junta Es casi imposible Digamos que es muy complicado Que Del Nido Pueda ser al poder Por una sencilla razón Ha habido dos decisiones Judiciales O tres mejor dicho Las dos últimas Han sido favorables Al grupo de Castro Y esta decisión judicial Para que todo el mundo Nos entienda Nos dice Que más de 30.000 acciones De Del Nido No pueden votar Contra el Consejo De Administración Porque fueron utilizadas Por él Para meter Tres consejeros En el Consejo El derecho De las minorías Entonces Si se acoge a esto La mesa Le dice a Del Nido Estas 30.000 acciones No votan Contra nosotros mismos No puede derrocar Al Consejo De Administración La parte del Nido Dice que la sentencia No es exactamente así Y se acoge Por tanto A la posibilidad De votar Pero Quien tiene La posibilidad De dejar votar O no Es el presidente Y los suyos Y lo normal Es que esas acciones No voten Contra el presidente Y el Consejo Claro O sea que se avecina Apoyo para el jueves Porque si no Dejan votar A Del Nido Como cree que Esa sentencia Le deja votar Pues se quejará Con lo cual Se va a montar El jueves Como yo creo Que todos Prevemos que se vaya a montar En caso de que no le dejen Entiendo Va a ser una junta Muy bronca Con muchísimo ruido Yo recuerdo La de la pasada temporada La del pasado año Que no ocurrió Absolutamente nada También porque El equipo estaba arriba Y no podemos olvidar Que esto es fútbol La situación del Sevilla En lo deportivo Ahora en zona de descenso Es feísima Se ha hecho una mala gestión Porque esa es la realidad La gestión del Sevilla En el último año Es muy mala Y eso hace que Del Nido En muchas de las cosas Que dice ahora mismo Oye, de razón Yo no digo lo contrario Y va a haber mucho ruido Yo creo que pase Lo que pase Esta junta de accionistas Va a camino de la impugnación ¿Para qué servirá eso? Pues no lo sé Ya veremos en el futuro Porque estas cosas De los tribunales Se alargan Y muchas veces No llegan A ningún sitio Pero yo creo que Del Nido Va a impugnar la junta Si finalmente No se le permite Votar como él cree Y ojo Porque en el Sevilla Hay un pacto de gobierno Suscrito por los grandes capitales Y la parte de Castro Asegura que si Del Nido Votaban contra él Que hay unas penalizaciones Que pagar En fin Que esto Va camino de liarse muchísimo Ya lo está No es nuevo No es nuevo Lo que pasa es que Ahora mismo Tiene más Ya para la impresión A 530 kilómetros Que estoy de vosotros En Madrid Es que La tensión Va en aumento Va en aumento Y de guerra Se pasa a Volcán A una crispación tremenda Y ojo Lo que pueda ser Este jueves Miguel Ángel ¿Con quién crees Que sale sevillismo? O esta guerra No le importa Lo que le importa Es el verde Que el Sevilla Digamos que lleve Una temporada bastante floja Bueno Eso por supuesto Le importa a los partidos Y que el equipo Salga de ahí Eso es Vamos Número uno Número dos Y luego ya los demás Vienen Las cosas societarias Importan Pero menos Lo importante es que gane el equipo Eso está claro ¿Con quién va? Pues es una situación extraña Yo creo que Castro Ha perdido ya mucho pedigrí Entre el sevillismo Tampoco fue un presidente Demasiado Con demasiado carisma Dentro de la afición Lo que pasa es que tú Repasabas su gestión Y oye Jugar seis veces la Champions Doce finales Cuatro títulos de Europa League Es que ha sido bastante aplastante La gestión de Castro Durante su mandato Pero digamos que no No ha terminado de ganarse Del todo al sevillismo Pero tampoco veo Yo un clima Y mira que el equipo Está fatal Que está en zona de descenso Tampoco veo yo Un clima muy pro del nido Ni mucho menos Pese a esta situación Entonces La gente digamos Que está muy molesta Con lo que se ha hecho Muy molesta con los fichajes Pero realmente no No veo yo mucha adhesión A ninguno de los dos Es ahí el problema Claro Porque evidentemente Ahora mismo las acciones O la tiene uno O la tiene el otro Recordemos que el Sevilla Juega los dos próximos partidos Fuera de casa El viernes en Vigo Y el miércoles De la próxima semana En Linares Por tanto No escucharemos al Piz Juan Hasta el domingo 8 8 de enero Cuando los de San Pauli Reciban al Getafe Era complicado de explicar Pero lo habéis hecho Perfectamente Manolo Aguilar Y Ángel Chazarre Os cito para el jueves El miércoles O para el día que sea Un abrazo grande Muy bien Hasta luego Un abrazo Hasta ahora Se vienen por aquí José David Palacio Y José David López Para hablar del Boxing Day Porque hoy Si que ha habido fútbol Pero en Inglaterra El Larguero Con Álvaro Benito Dice Lopetegui Porque es el cántico Que ya le ha dedicado Su nueva afición Se da ahí para la feola ¿Qué tal? Muy buena Benito 12-35 11-35 en Canarias También en Inglaterra Hoy ha jugado el Wolves Bueno lo primero de todo Si ha ganado ¿Qué dice el cántico por cierto? Estaban diciéndole Que tienen a Super Lopetegui Que él sabe lo que tiene que hacer Para salvar al equipo Y es que ha cogido el equipo colista Y ya por lo menos Lo ha sacado del farolillo rojo Ya hoy era un partido clave Jugado contra el Everton Ha empezado perdiendo 1-0 El Everton marcaba La permanencia Estaba a 4 puntos Con ese gol del Everton Se ponía de Jerry Mina Por cierto Se ponía más 7 Han logrado remontar Y ahora está A solo 1 Bueno es que lo ha celebrado A lo bestia Pero como es loco Ha sido el gol De la remontada En el minuto 95 De Nuri Claro 95 Pues lo normal Es que no te No seas una persona comedida No se pueden reprimir los sentimientos Efectivamente Al principio Ha sido una persona comedida Pero luego ya Ha alzado los brazos Se ha agrazado con todo el mundo Claro Luego en la entrevista Postpartido Le han preguntado ¿Pero tú celebras así Siempre los goles? Normalmente no lo celebra Ya vemos que habla bien inglés Que se le da bien el inglés Una entrevista postpartido Con tres personas Muy bien Muy bien Que habitualmente no se le da Pero chico Que esto es fútbol A mí me pasa muchas veces Que entiendo el inglés Que habla gente Que su primer idioma Es el castellano Ya cuando hablan el inglés Personas que su primer idioma Es el inglés Ya tengo alguna dificultad más Ha ganado el Wolves Enseguida repasamos el resto Está por ahí José David López En enganche Hola José David Buenos días Buenas Lleváis buen curro Los dos Buen tute Bueno tú que te has tirado En Barcelona Con televisión española Con el Mundial Creo que durante mes y pico Que ya conoces mejor Barcelona que Madrid Y tú que has estado En mes y pico en Catar ¿Qué te ha parecido El debut de Lopetegui? José David Bueno pues verdaderamente Me ha interesado Sobre todo la apuesta Por algunos factores Que estábamos viendo En los últimos tiempos Me quedo sobre todo Con el español luego bueno Que de verdad Se ha empezado a hacer hueco Esta temporada Jovencito El lateral izquierdo Y verdaderamente Ha confiado en él Me ha sorprendido mucho Que jugara Diego Costa De titular Es verdad que En esa posición Ha tenido algunas dudas A lo largo de la temporada Y que seguramente Ha sido donde más bajas Está teniendo De larga duración El equipo de Lopetegui Pero verdaderamente El otro día vino ya De ganar un partido De Copa de la Liga De manera que por lo menos Debutaba Aterrizaba en el juego El Hatton Con esa sensación De pasar una ronda De empezar a levantar Un poco el vuelo Ha sido un partido complicado Porque ha empezado perdiendo Y además la situación Sobre todo En el primer tramo De partido Verdaderamente parecía Que el partido Estaba muy apático Que el equipo No respondía Pero rápidamente Ha llegado el gol De Podens Del portugués Y a partir de ahí Se ha igualado todo Le ha tenido un poquito Más de furia De entrega En algún momento Le han podido marcar goles Y igualmente Lo ha podido sentenciar Porque ha sido Sobre todo En los tramos Digamos 15-20 Últimos minutos Un poco alocado Ha tenido la suerte De cara Ha caído la moneda De cara Y verdaderamente Es una gran sensación La de los Betegui Sobre todo De oxígeno En quitarse mucho peso Y de tomar aire Porque este equipo Estaba muy muy muerto Hace básicamente Un mes y medio Ya no es farlo Lillo rojo Y ojo a esto Que vamos a contar ahora Palacio Ha ganado el Liverpool Al Aston Villa Y ha marcado un gol Un futbolista español Que tiene 18 años Y que se llama Stefan Maquieira Claro El segundo apellido El de la madre El tema gallego Gallego Pero los primeros no Porque él es hijo De Serjan Batsetic Que es un exjugador Del Celta de Vigo Servio Si no recuerdo mal Ahora hablo de memoria Y que se marchó Al Liverpool Fue fichado Por el Liverpool Por parte Desde el Celta de Vigo En junio de 2020 Creo que fue Medio kilo Pagó el Liverpool Por Stefan Y hoy ha jugado Su segundo partido De Premier Pero es que a los dos minutos De entrar al terreno De juego Ha marcado su primer gol Como profesional Su primer gol En absoluto Digamos Con el Liverpool Esto le convierte Por ejemplo En el tercer jugador Más joven En la historia Del Liverpool En marcar un gol El primero es Michael Owen Y este ya es el tercero El segundo Raheem Sterling Y el tercero es Stefan Que es una auténtica barbaridad Enganze ¿Cómo es este futbolista? Porque claro Hablamos de un jugador Español Ni un delantero Ni un extremo Ni nada No estamos hablando ¿Quién es? ¿De qué juega? ¿De qué juega? ¿Es centrocampista? ¿No? Enganze ¿De qué juega? Es pivote posicional Digamos De hecho Cuando ha salido Para que nos hagamos una idea Ha salido por Henderson Faltaban 12 minutos Creo que la primera o segunda pelota Que ha tocado directamente La ha llevado a la red Así que suele ser de pivote Aunque es verdad que en sus inicios Jugaba en el de defensa central En la época del Celta Incluso Ha venido jugando Antes de debutar Debutó hace algún tiempo Ya con el Con el Liverpool También en Premier En una goleada 9-0 al Bornos Ese día Y a partir de ahí Ha ido teniendo ya minutos También por la Sobre todo convocatorias Por la sensación que tenía De tantas bajas el equipo Pero parece que por ahí Va a tener la confianza Había jugado insisto Solo 12 minutos Buena sensación Si uno ve como ha sido el gol Incluso se da cuenta Que más allá de ser un pivote Va a pisar área Por lo menos tiene Un despliegue muy amplio Porque no solo ha pisado área Sino que ha tenido Una capacidad De interpretación De dónde podía terminar Esa jugada Y después de sutileza A la hora de definirlo Tocando primero con derecha Luego definiendo con la izquierda Así que verdaderamente Muy muy llamativo Un chico que como decía Palacio Ha llegado hace muy poco Del Celta Hace un año y pico Y que su padre De hecho Sigue dirigiendo en el Celta Porque ahora mismo Está en el Celta C El equipo que tiene El equipo Celeste En la tercera Española Con lo cual Evidentemente Es un chico que le tiene Muy poco visto aquí en España Que ha jugado ya con la Sub-18 Creo que en la última Convocatoria Sub-19 También ha estado En las dos últimas Lo que pasa es que no ha llegado A debutar Así que desde ya Verdaderamente Ojos puestos en este Budgeting Que desde luego Hoy ha golpeado muy fuerte Porque como decía Palacio No solo ha marcado gol Sino que ya hace un tiempo Cuando había debutado Era el futbolista No británico Más joven En debutar con el primer equipo De Liverpool Sí, fíjate Hablando con Jacob Buceta Y con gente de su entorno Jacob me decía que Klopp está enamorado Directamente de él Que el cambio Y el paso central A medio centro O a pivote Lo está llevando Muy desde el primer día Jürgen Klopp Ya en el Liverpool Que es un tipo Muy apreciado En la academia red Y que el salto Ha sido prácticamente inmediato Que ya de hecho Lo han renovado Y tiene contrato profesional Con el Liverpool Tiene muchas expectativas Solo 18 años Es el perfil De José Luis López Y José Luis Palacio De Bactetich Que como digo Igual estás pensando Pero ese va a jugar con España Bueno al menos ha jugado ya La su 18 y su 19 A ver si este lo amarramos bien Y no hay ningún problema con él Os quiero lanzar una pregunta Para finalizar Así que del resto Algo con lo que nos tengamos Que hay que quedar Seguramente la victoria Del Arsenal Victoria del Arsenal Que es super líder De la Premier Porque ahora mismo Le saca 7 puntos Al Newcastle Que es el segundo El Newcastle ha ganado hoy 0-3 al Leicester En apenas 32 minutos Ha marcado los 3 goles Y se coloca segundo Ahora mismo es tercero El Manchester City Lo que pasa es que El Manchester City Sí que tiene partidos menos Con el Newcastle Pero el Arsenal Está muy bien Hoy ha remontado el 0-1 Inicial de ese penalti Que había marcado el West Ham Está jugando muy bien Al fútbol Hoy estaba en la grada Arsene Wenger Y a todos les venía a la mente Ese Arsenal Ganador de Premiers La última Premiers ¿Cuándo fue la última? Fue en 2004 2003-2004 Esa temporada Con Henry Marcando 30 goles Como Pichichi de la Premier 2004 Es que han pasado casi 19 años Y nos vamos a ir enseguida Con Carolina Marín Pero os lanzo una rápida A los dos Le contaba antes a Palacio Tú que ves más Fútbol inglés Mucho más fútbol inglés Y tú también enganche El ritmo es otro De verdad Y luego seguro Que alguno de los que trabaja Con nosotros ¿Verdad? Que dirá No el fútbol inglés El ritmo es otro Enganche Otro a lo que vemos aquí Hay vitalidad Yo diría que es vitalidad Es decir Hay una apuesta De cada jugador Y de cada equipo De cada manera De entender ahora mismo Los entrenadores El fútbol inglés Desde un punto de vista Mucho más enérgico Ya no solo es que haya más ritmo Es que se permite Que se rompan los partidos Es decir Hay pizarras Por momentos Porque hay unos grandes técnicos De hecho seguramente Los mejores técnicos Junto con varios de la Liga Española Están ahora mismo en la Premier Entre otras cosas Nos lo quitan Al fútbol español Pero me da la sensación Que hay como una idea colectiva De que si los partidos Se tienen que romper Por ritmo Por dar diversión Por dar juego Verdaderamente Está mejor visto Que aquí en España Por ejemplo Donde seguimos siendo Más amarrategui en ese sentido Mucho más precavido Y con muchas más limitaciones Así que a partir de ahí Evidentemente Es donde se gana En disfrute Se gana en campos llenos Se gana en grandes adquisiciones Y con esto acabo Álvaro y José David Palacios Que el Liverpool Justamente Con todo el potencial que tiene Acaba de fichar Esta misma noche A Gaspo Al holandés Que no me quería olvidar De decirlo Y que evidentemente Le hemos visto Entre otras cosas Con mucho ritmo Y mucha versatilidad En ataque En el Mundial Disfrutando Con Holanda Disfrutando con el PSU Vindhoven Y ahora también Disfrutando con la Premier Que desde luego consigue Este tipo de jugadores Por esa manera De entender el fútbol En la primera De gol de diferencial Que es el trabajo físico Que hacen los equipos Y puedes ver hoy Como hemos visto En ese Brentford Tottenham En el que le ha metido Un meneo increíble En la primera parte El Brentford de Thomas Pranke Le ha puesto Dos tantos a cero Luego ha aparecido Un Harry Kane exuberante Para empatar el partido Pero Brighton Está haciendo Otra temporada bestial Que hoy ya También ha vuelto A ganar Y hay muchos equipos Que aquí en España No se despreciaría No se les haría de menos Porque sería Un escalón muy bajo Que en la Premier No hay ese escalón Porque el trabajo físico O como modifican Y cambian el físico Lo compensan A lo mejor Lo que no tienen de calidad Es la jornada Del Boxing Day Que ha habido en Inglaterra Como todos los días 26 de diciembre Un abrazo A José David Palacio Un abrazo A José David López Se viene por aquí Y Carolina Marín Esto es el larguero Es una de los faros Del deporte español Y siempre nos gusta Hablar con ella Cuando estamos en Navidades Para hacer un poquito Balance del año Y pensar en lo que puede Venir a continuación En este caso en 2023 Es Carolina Marín Una de las mejores Deportistas españolas De la actualidad Hola Carolina Buenas noches Hola muy buenas noches ¿Qué tal? Ya me has contado antes Fuera de Antena Que estás entre Huelva A Madrid Y además preparándote Para un viaje largo Porque vas a empezar El 2023 a lo bestia Sí, sí Efectivamente Como te he contado antes Pues solamente Bajo a Huelva Para cenar Con mi familia El 31 El 1 Ya me vuelvo a Madrid Porque cojo un avión Ya para empezar Los torneos De primero Malasia Luego India Y Indonesia Que te pasas un mes fuera ¿No? Entre unas cosas y otras Malasia, India Sí, sí Todo el mes de enero Me lo paso fuera ¿Y qué llevas? ¿Una maleta grande? ¿Dos maletas grandes? ¿Cuál es el equipaje Para una deportista de élite Que se va un mes a Asia? Pues bueno En este caso llevo Dos maletas grandes El raquetero Y una mochila ¿Qué es lo habitual en ti? ¿O sueles llevar menos O sueles llevar más? Sí, a ver Normalmente cuando viajo Tanto tiempo Y sobre todo en Asia Siempre viajo Con dos maletas grandes Porque una es de ropa Y la otra es Pues bueno Llevo varios aparatos De recuperación Llevo las ayudas ergogénicas Unas zapatillas Por si acaso Se me rompen las de pista Que siempre me gusta Ir precavida Y bueno Pues lo típico ¿No? La ropa de competición Es de ser Y todo eso ¿Y de ánimo Cómo te estás preparando? Además creo que estás En plena pretemporada ¿De ánimo cómo estás? Pues la verdad que Bien Muy contenta Porque puedo decir Que hace Cosa de dos semanas Quince días Más o menos Mi rodilla No me está dando Ningún dolor Cosa que Durante todo el año Sí que Bueno Pues ha sido Algo bastante frustrante Y bueno Y que me ha marcado mucho Tanto en los entrenamientos Como en las competiciones En la confianza Como una misma Bueno Así que bastante Ya te digo Que es desesperante En ese sentido Y hace dos semanas No tengo ningún dolor En la rodilla Estoy entrenando Muy bien Con muy buenas sensaciones Así que Bueno Ojalá que empecemos Muy bien el año ¿Cómo fue ese primer día En el que por fin Después de Más de Once meses No tuviste Ningún tipo De dolor En la rodilla Cuando entrenabas? Bueno Es que ese día No ha llegado Hasta lo que te cuento Hasta hace poco Sinceramente No, no, no Por eso ¿Y cómo fue ese día En el que Imagino que fue Primeros de diciembre? Ostras No he tenido Ningún tipo de dolor Te plantas ahí Te emocionas Y dices Por fin Ya era hora Después de Tanto esfuerzo De tanto tiempo Pues bueno Yo no me di cuenta Normalmente Siempre Me da como Algo de miedo Entre comillas Cuando Me levanto de la cama Y voy a poner Voy a dar el primer paso De decir A ver cómo estoy hoy Cómo está la rodilla Cómo me responde Etcétera Ya entraba Tanto en esa rutina De decir Pues a ver Qué tipo de dolor Tengo hoy Que fíjate tú Que se me ha olvidado Ese dolor Porque no me quedaba otra Que finalmente Aceptarlo Porque ya te digo Que ha sido Muy muy frustrante Y bueno Me di cuenta A los días De decir Ostras Es que no tengo Ya por fin dolor O sea Estoy entrenando Y no acabo de entreno Y acabo cojeando Que es como normalmente Siempre acabo Sino que puedo salir Caminando como una persona Normal del pabellón Es que es Chocante eso ¿No? O sea El hecho de que Igual lo primero que hacías Al día Era cuando te levantabas Decir A ver Voy a apoyar Voy a apoyar la perna A ver ¿Me doy la rodilla O no me doy la rodilla? Claro ¿Cómo se gestiona eso En una persona Que es deportista De élite Que vive de estar bien Física y mentalmente Pero físicamente Fundamentalmente Bueno Se gestiona Con mucho trabajo No te puedo engañar Aquí no hay ninguna clave Todo es trabajo En ese sentido Así ya te digo La aceptación del dolor No me ha quedado otra Porque bueno Yo ya tenía que aceptar En el sentido de Mi rodilla ya no va a volver a ser la de antes Obviamente Me la he roto El cruzado y los dos meniscos El menisco interno Está todavía Tocado Porque tengo Bueno Pues algo de rotura Si es cierto Que no me impide Que para mí Es lo más importante Y mientras me deje Entrenar y competir Yo ya con eso Como que me doy Con un canto los dientes Pero Por otro lado Ya te digo Que ha sido Muy frustrante Bueno Me ponía de muy mal humor Porque a veces No me dejaba entrenar Como yo quería La intensidad que yo quería Llegaba a mi casa Y bueno Pues lo pagaba Conmigo misma O con mi pareja Bueno Ya te digo Que El humor Tampoco Ha sido Lo mejor De este año Y si es cierto Que me ha afectado mucho Y con todo esto Que le estás contando A los oyentes De Larguero Has pensado Que es un poco fuerte Decirlo Pero Has pensado En dejarlo Has pensado En no me merece La pena El hecho de No nos empezar Con dolores Acaban entrenamientos Prácticamente cojeando ¿Lo has llegado a pensar? No Si lo hubiera llegado a pensar Yo creo que esta entrevista Hubiera sido diferente Hubiera sido Quizás El final de Carolina Marín Pero en este caso No estamos hablando de eso Estamos hablando De cerrar un 2022 Y empezar un 2023 Pues de la mejor manera posible O sea Yo en el momento En el que Pase por mi cabeza Dejarlo Ya me he cansado No puedo más El no disfrutar El no divertirme De lo que hago Porque al final Son muchas horas La que una pasa en el pabellón Y la que una se sacrifica Y trabaja por ello Cuando llegue ese momento Y ese día Bueno Yo creo que saldrán Todas las noticias Que Carolina Marín Cuerga finalmente La taqueta Para eso hay que ser Mentalmente muy fuerte Pues también De momento No ha llegado ese momento Así que Esperemos que todavía Quede mucho Bueno Lo mejor de la noticia La verdad es que Lo mejor de la entrevista Realmente la podríamos finalizar Es que has empezado diciendo Por primera vez En todo el año Desde hace dos semanas Ya no tengo dolor A la hora de A la hora de entrenar Porque lo comentábamos Por la tarde La reacción Que yo creo que ya Desde hace Pues eso Un año Año y medio Desde que te pasó Eso en la rodilla No pudiste estar En los Juegos Olímpicos No pudiste estar En los mundiales Que además se celebraban En Huelva Vaya narices No haber podido estar ahí El tema de cómo está La rodilla de Carolina Así que Nos alegramos Que esté bien Bueno Aún así Este año Conseguiste el campeonato De Europa Y eres la primera jugadora Europea del ranking La once del mundo Quiero decir Que a pesar de todo El 2022 ¿Cómo lo valoras? Bueno Lo valoro Con altibajos No te voy a engañar Es un 2022 Un poco Agrio Para mí Porque Por una parte Voy a decir Lo bueno Lo bueno es que Puedo seguir jugando A badminton Cosa que Ningún jugador De badminton Ha superado Dos lesiones graves De rodillas Eso por un lado Por lo tanto Ya te digo Que me deje entrenar Y competir Me doy Más que satisfecha Ya te digo Que hay mucho trabajo Detrás Aquí no hay Nadie me ha dado Con una varita mágica Y me ha dicho Que mi rodilla Me deje jugar a badminton Sino que Todo el equipo Y yo Hemos hecho Muchísimo trabajo Y a día de hoy Ya te digo Que lo seguimos haciendo Por otro lado Pues bueno Ya te digo Que sobre todo Ha sido La frustración Ha sido Bueno Pues un año Complicado Por lo que te digo Por el tema Del dolor de las rodillas El tema De acabar Aceptándolo Que me ha costado Muchísimo Y bueno Ya luego A nivel de resultados Si he conseguido Un campeonato de Europa También con dolor Y con malos momentos Aunque nadie lo sabe Solamente Bueno Lo sabe la gente Que está detrás Y que lo ha sufrido conmigo Que es mi equipo Pero Durante el resto De torneos Pues no sé Bueno Yo quería conseguir Mejor resultados Porque bueno Una siempre se exige Lo máximo Eso está claro Si es cierto Que esta última etapa Del año Me he sentido Mucho mejor La rodilla También me he sentido Con más confianza Y bueno Y a nivel de juego Las sensaciones Han sido mucho mejores Así que por eso mismo Ya te digo Que desde la última Parte del año Aquí Me quedo con Con esas cosas buenas Y el año 2023 Pues empezarlo a tope Y con muchas ganas Y ilusión Cuando dices Esos momentos malos Que solo lo sabe mi equipo Claro Cuando jugabas torneos Y jugabas partidos Prácticamente cada día O cada dos días La recuperación ¿Cómo era? ¿Cómo tenías esa rodilla? ¿En quién piensas En este año? Me imagino que en el trabajo También de tu entrenador Mira cómo te ríes De tu entrenador De tu fisio No sé si trabajas también Con un psicólogo ¿En quién piensas? Bueno es que En mi equipo Hay muchísimas personas Sí yo trabajo Con mi psicóloga María Desde 2018 ya Estamos juntas Bueno tengo Tres entrenadores Tengo preparador físico Tengo dos fisios O sea que por lo general Tengo mucha gente En mi equipo Apoyándome Y ayudándome Mira te voy a contar Una cosa que esto Creo que nadie lo sabe Y puede ser Pues bueno noticia Hoy en el campeonato de Europa Como te digo No todo era Un camino de rosas Yo ahí Era mi primer torneo Después de la lesión Jugar aquí en España En Madrid Con mi gente Pues una obviamente Siempre se presiona un poco Se autopresiona En este sentido Porque una quiere ganar Sobre todo jugando en casa Y con el apoyo De toda la gente Pero sí es cierto Que era mi vuelta Yo quería sobre todo Disfrutar Del torneo Pero no pude disfrutar mucho Solamente pude disfrutar En algunos momentos De la final Yo pasé una semifinal Que esto ya te digo Que nadie lo sabe Solamente lo sabe Bueno Fernando mi entrenador El fisio Y Manoli Mi médico Porque ella A las 11 de la noche Después de haber jugado A esa semifinal Tuvo que venir al hotel A quitarme el líquido De la rodilla Porque la tenía Tan inflamada Que no me dejaba Doblarla Ni nada Para poder jugar La final Y no tener ese dolor Que ella estaba teniendo Durante la semifinal Menos mal Que tácticamente Fui más inteligente Y no tuve que recurrir Tanto a la parte física Si no Ya te digo Que lo hubiera pasado Muy complicado Como diría Encima El europeo Que fue en abril Aquí en Madrid Después de Haberte perdido el mundial Los Juegos Olímpicos Es que es muy duro Escuchar a una deportista De élite Como tú A la que Que ha conseguido Grandes cosas Y que seguro Que las va a seguir Consiguiendo Pero que Las lesiones Te han lastrado De esa manera El hecho de Si gané el europeo Pero no disfruté O sea Es tremendo Y el hecho de Claro Igual en ese momento Pensar Es que si la rodilla Si me levanta así Mañana con esas rodillas Que no puedo competir La final Bueno Es que yo estaba calentando Para las semifinales Y hubo un momento En el que Tuve que dejar de calentar Porque es que la rodilla Yo sentía Que no aguantaba más Y mi entrenador Me dice Carlos Nos retiramos Y yo le dije Ni de coña O sea No me voy a retirar Ahora que estoy aquí Y que Estoy compitiendo en Madrid Y tal Digo No me voy a retirar Digo No sé Cómo va a salir el partido Pero estoy sufriendo Y mi entrenador Y yo ese sufrimiento Lo llevaba por dentro Mi mamá Que estaba en la grada No lo supo hasta después del partido Y me dice Hija mía Vaya esfuerzo Has hecho Y de verdad Que orgullosa Me siento de ti Porque es que Nadie sabía El dolor que tú tenías Y claro Luego le conté Todo lo que pasé Antes del partido Y durante el partido Y bueno Mi mamá Pues aparte de que Es muy emocional Pues llorando Porque de verdad Se sentía orgullosa De su hija Y de lo que Estaba mostrando en la pista Y a todo el mundo Claro No sé lo quisiste decir Hasta que acabó todo No sé lo quise decir Porque yo no quiero Preocupar a nadie De hecho Casi no se lo digo Ni a mi entrenador Ni al fisio Pero no me quedaba otra Porque me preguntaron Y me lo vieron en la cara No había más remedio Tú siempre has mostrado Mucha admiración Por Rafa Nadal Claro Esto fue en abril Aquí en Madrid Y un mes después ¿No? Un mes, mes y medio después Nadal ganó Roland Garros Con el pie como lo tenía Que a veces Parecéis No parecéis humanos Algunos deportistas De élite No parecéis humanos Porque conseguís competir Y encima ganar cosas Estando en una situación física Realmente mala Por eso mismo Yo siempre recalco Que sí Que las medallas Son muy bonitas El podio Y el himno De España Es todo muy bonito Pero nadie sabe De verdad Todo lo que hay detrás Por eso muchas veces También me da rabia Que se nos critique O que se nos exija En este caso A los deportistas En el sentido de Buah No ha ganado La medalla de oro Ya no es tan bueno ¿Cómo que no? O sea Nadie sabe Todo lo que hay detrás Todo lo que Un deportista pasa Que como tú dices Somos más que humanos Porque tenemos Nuestros sentimientos Nuestras emociones Lo que pasa Que muchas veces Sabemos Actuar Entre comillas Porque no queremos Ni que el rival Ni que el público Sepa lo que hay detrás O por lo que Esa persona deportista Está pasando Me dejas alucinado Por cierto Has dicho antes Que lo tenía aquí apuntado Que tenés todavía Roto parte del menisco interno ¿Has pensado Si eso Bueno Eso puedes pasar Por quirófano otra vez O ni te lo planteas No, no Ni me lo planteo Ahora mismo Es algo Que si es cierto Que ya te digo Que estos últimos meses Atrás Era de donde me venía Todo el dolor De la pata de ganso Esa zona interna De la rodilla E incluso mi fisio En algún momento Me dijo Oye, claro Es que si esto sigue así A lo mejor Vamos a tener que Hacer algo Con este menisco interno Que ya en su momento Cuando me lo rompí El año pasado Me lo saturaron O sea Me pusieron un punto Precisamente porque Claro, yo no puedo Perder los meniscos Para nosotros Los jugadores de badminton Tenemos esos desplazamientos Tan explosivos Y con tantos cambios De direcciones Que la rodilla en general Tanto cruzado Como menisco Como toda la rodilla Es súper importante Intentar mantenerlo Hay algún jugador Que bueno Que a lo mejor No tiene algún menisco Pero suelen ser A lo mejor quizás Jugadores de dobles De individual Que tenemos la pista Incluso más grande Es complicado Porque los movimientos Que tenemos Ya te digo Que son muy agresivos Entonces en ese sentido Y encima ahora Que ya no tengo dolor Finalmente Pues ya obviamente No me planteo Ya me olvido de Médicos Fijales Quirófano Y de todo Ya solamente me siento En una pista de badminton En jugar yo Y en disfrutar Es Carolina Marín Campeona olímpica En Río Tres veces campeona Del mundo Seis veces campeona De Europa ¿Y qué le pides A 2023? Lo primero Salud No quiero tener Más lesiones Quiero que me deje Un 2023 tranquilo Lo segundo Es Mucho trabajo Todo el trabajo Que hay detrás Porque sin ese camino Y sin ese trabajo No se consiguen Grandes resultados Y precisamente Es lo que yo quiero Trabajar mucho Esforzarme mucho Y sacrificarme mucho Como lo llevo haciendo Más de la mitad De mi vida Para que luego Finalmente Pues vengan Grandes recompensas Y en tus ratos libres Me han contado Que te gusta utilizar mucho La red social TikTok Bueno Mirato libre Que suele ser poco Es que tienes 100.000 seguidores Como me lo estaba diciendo Antes mi compañero Héctor González Oye Pregúntale por ello Que tiene más de 100.000 seguidores De hecho Creo que subiste Un vídeo No sé si era Con amigas Con familiares Hace unos días En el día de Navidad ¿Te mola Para evadirte también? O sea 100.000 seguidores No está nada mal Está bien Bueno A ver Son poquitos En general Bueno Depende Depende para quién Igual para una deportista Delita son poco Efectivamente A ver si es cierto Que me van aumentando Y agradecida de ello De toda la gente Que me sigue Ya te digo Que tengo Muy poquitos ratos libres O sea que lo utilizo Como medio De interacción También con las otras personas Ya sabe todo el mundo Que a mí me gusta Utilizar las redes sociales Aparte de que Bueno Para que sepan De mi vida O de lo que estoy haciendo Y de que me sigan Pero también Sobre todo Para interactuar Con las otras personas ¿No? En ese sentido Entonces Bueno Con las redes De TikTok Ya te digo Pues a lo mejor Algún baile Alguna frase tonta Pero bueno También muchas veces Lo utilizamos Para subir Algún vídeo De cómo entreno Porque Hacía mucho tiempo Que eso no lo hacía Pues nada Carolina Que me ha encantado Tenerte esta noche Y Que sepas Que me ha dicho Antes de la entrevista Manu Carreño Que tiene que volver contigo Al centro de alto rendimiento A volver a entrenar contigo Que lo hizo hace 3 o 4 años Y que se quedó Con las ganas De volver a hacerlo ¿Vale? Así que lo tenemos que hacer En 2023 Tiene siempre las puertas abiertas Así que Allí estoy yo Casi 24 horas O sea que cuando quiera Ya sabe dónde estoy Mucha suerte para 2023 Antesala Del año 2024 Que es año olímpico Y seguro que será Un año importante Para Carolina Marín Un beso muy grande Y cuídate mucho Muchas gracias a vosotros Y feliz año a todos Un beso Enseguida Una y 8 12 y 8 Enganarias Una historia Del Dakar Una historia Muy curiosa Pero antes Tenía yo ganas De saludar A una de esas voces Inconfundibles De la cadena SER En deportes Lo digo porque hoy Se ha conocido Que Nadal Ya viaja a Australia Para comenzar La nueva temporada Recuerdo que lo hizo El año pasado Lo anunció Dijo Ya estoy aquí En Australia Y después pasó lo que pasó Venía de 6 meses Sin competir Y levantó El vigésimo primer Gran Slam Ahí Miguel Ángel Subiarraín Hola Hola Buenas noches ¿Te imaginas Que repite el título Lo del año pasado? Bueno yo Desde Gran Fama Me imagino cualquier cosa Porque ya le conozco Lo bastante bien Como va a saber Que no se rinde nunca Que lo va a pelear todo Y bueno Si se encuentra bien Es capaz De sumar uno más ¿Por qué no? ¿Tú vas a ir a Australia O no? No Este año no voy a ir a Australia Porque mira El viernes estuve En consulta médica Y me dijeron Que los vuelos Tan largos Tan largos Quizá de momento Sería bueno Que los evitase Así que Me voy a aguantar Las ganas Y me voy a quedar En casita Ver los partidos Por la tele Y haremos Las transmisiones En fin No hay ningún problema ¿Cuántos grandes slums Has cubierto in situ? Muchos Muchos Demasiados Ciento A lo mejor 156 Tampoco puedo Poner la mano en el juego Porque ya uno se cansa Y se Se aguerda de contar Y se equivoca El primero fue En el año 82 Pero me dijiste algún día ¿No? Si Fue un Wimbledon Fueron todos Wimbledon seguidos Y luego ya Empecé a hacer Los cuatro Seguidos Hasta Empezó la pandemia La pandemia me paró Pero llevaba Llevaba 150 seguidos O sea que No había fallado a ninguno Lo cual no está nada mal Desde Wimbledon 82 Imagínate el oyente Que está escuchando ahora mismo Primer Gran Islam Cubierto in situ Wimbledon 82 156 Gran Islam Wimbledon 80 No Wimbledon 80 Y desde 181 Y luego ya hice París Y ya hice todos Desde Wimbledon 80 Entiendo que Has batido el récord Que no hay ningún otro periodista Desde luego español Que tenga más Gran Islam No Español seguro que no Y de fuera tampoco habrá tantos Y de fuera algunos Algunos hay Mira quizá porque yo Empecé con 32 años Así A trabajar En el periodismo Porque antes había estado jugando al fútbol Al balonmano Jugué 12 años Al balonmano En división de honor Y lógicamente Más tarde Hay gente que empezó Con 22 años Y por lo tanto Me lleva 10 de ventaja Pero bueno Sí Yo conozco a alguno Que ha hecho Algunos más que yo Pero tampoco hay muchos Por supuesto Cuando te he preguntado Lo primero de si vas a ir a Australia Seguro que el oyente del Larguero Ha dicho Pero por qué le pregunta eso Y has dicho No, he tenido revisión médica ¿Qué te pasó en agosto? Para todos aquellos Esto lo hemos hablado antes Fuera de Antena Yo creo que en algún momento Fugaz Lo hemos comentado En estos últimos meses Pero ¿Qué te pasó en agosto? Para todos aquellos Que no lo sepan Pues mira Creo que era el 14 de agosto Cuando me dio un ictus Yo me desperté por la mañana Tenía una pierna dormida Y un brazo así También un poco dormido Pero no le di ninguna importancia De hecho Mi mujer se iba Se venía al pueblo Que es donde estoy ahora Pueblo de mi suegra Porque estaban los niños aquí Y venía a recoger Todos los pasaron unos días con ellos Y yo le dije No, no, vete Si esto se despertará En cualquier momento Y no pasa nada Y me dijo Mira, por si acaso Llama al 67 O al 67 No sé cuál Me dijo Si te encuentras mal Y bueno Yo como vi que la pierna No se despertaba Pues llamé Y me dieron Un servicio de urgencia De ambulancia Del hospital Universitario de Getafe La verdad es que me dijeron Bueno ¿Está usted en casa solo? Sí ¿Puede abrirnos la puerta? Pues sí Yo llegué a la puerta No se preocupen En diez minutos Estaban en mi casa Increíble Diez minutos después Yo estaba en el hospital Metido en la máquina Me hicieron el escáner Después me subieron a la habitación Y una hora después Estaba tomado en mi camita Y medicado O sea que Servicio Yo no sé si tengo mucha suerte O no Pero a mí me atendieron De una manera espectacular ¿Y cómo estás ahora? Muy bien Se me pasó Estuve dos semanas en el hospital Y ya la primera semana La pierna se despertó El padre se despertó Empecé la rehabilitación Los primeros días Con algunas dificultades Luego ya Quince días Me dijeron Bueno pues mira A casa Porque Lo que haces aquí Ya lo puedes hacer en casa Tranquilamente Y eso sí Seguir haciendo rehabilitación O sea que te encuentres Perfectamente Yo estoy bien El otro día El viernes Cuando fui al médico Me dio la alta Me dijo que Era el que mejor estaba Para mi edad Tú estás hecho un chaval Lo cual me dio muchos ánimos Pero bueno Me sigo haciendo rehabilitación Me doy mi paseo Mañana y tarde Hago ejercicio Sobre todo De equilibrio Porque tengo un poco De inestabilidad Todavía en la pierna Y bueno Pero me encuentro muy bien Me encuentro muy bien He ido al campo Hemos estado comiendo En el campo Y increíble 26 de diciembre Y hasta nos hemos hecho Una paella en el campo Eso es loco Y cambio climático Zubi Con la excusa De lo de Nadal Y el hecho de que Ya la semana que viene Hay torneos en Adelaida Estará Djokovic Alcara Hace menos de un mes Tenemos el Open de Australia Tiraremos Obviamente como siempre Como llevamos haciendo ¿Cuánto tiempo llevas colaborando Con la cadena SER? ¿30 años? ¿25? ¿Más? Sí, por lo menos Que sepan que va a estar aquí Esa es la razón Y por si no lo hemos explicado De una manera amplia Lo acaba de decir Tuvo un ictus en el mes de agosto Pero se recupera favorablemente Y nosotros que te queremos mucho Nos alegramos Zubi Cuídate mucho Y hablamos estos días Pues muchas gracias Álvaro Y a toda la cadena SER Por supuesto Lo han apoyado estos meses De manera increíble Así que Gracias tú Perfecto Empieza el día de Nochevieja Empieza el 31 de diciembre Y hasta el 15 de enero La 45ª edición Del Rally Dakar Lejos quedaron aquellas etapas Aquellos años En los que yo recuerdo Que pasaba por Madrid Empezaba en París Madrid Acababa en Dakar En la capital de Senegal Después se fue a Sudamérica Y ahora En Arabia Saudí Vamos hablando otra vez De esa zona del Golfo Pérsico Bueno pues en Arabia Saudí Se va a celebrar esta edición Del Rally Dakar Y nos lo va a contar aquí En la cadena SER Fernando Alves Hola Fernando Hola que tal amigos Muy buenas noches ¿Qué novedades trae Esta 45ª edición? Algo que tengamos que saber ¿Será más duro? Bueno El organizador siempre Tiene a gala Anunciar que La edición próxima Va a ser la más difícil Entonces Han decidido por fin Adentrarse en la zona sureste En el Empty Quarter Un desierto enorme De casi 700.000 kilómetros cuadrados La mayor parte en Arabia Saudí Ahí va a haber cuatro etapas Entre ellas la maratón Donde no hay asistencia Nada más que por parte de los pilotos Con los medios de abordo Y bueno pues Yo creo que la dureza De la segunda semana La gran cantidad de dunas Y de arena Que va a haber En la segunda semana De la carrera Yo creo que es la principal novedad Este año Tampoco los coches Van a parar 20 minutos Como el año pasado Que paraban 20 minutos En mitad de la especial Había un reagrupamiento Y entonces ahí Pues se rompía un poco La esencia de la carrera Porque los de adelante Podían obtener información De cómo venían Sus perseguidores Entonces ahora Se ha anulado eso No ha sido una buena experiencia Y se vuelve un poco A los orígenes En ese sentido Siempre nos gusta Volver a los orígenes En el Rally Dakar Nos lo va a contar Aquí en la cadena ser Fernando Alves Gracias Fernando Gracias Un saludo amigos Hasta ahora ya habrá días Para analizar la previa En lo que a participantes Se refiere Al recorrido Pero queríamos destacar esto Sergio Corvera Es coordinador Del área del automóvil Y mecánica De la Universidad Nebrija Y responsable Del proyecto Nebrija Tu Dakar Ahora lo vas a entender Hola Sergio Buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Sales en algo Más de 12 horas A Arabia Saudí Es posible? Sí Efectivamente Mañana partimos Rumbo a Arabia Saudí Junto con todos los alumnos Que participan En el proyecto Así que mira Estamos a escasas horas De salir para allá El proyecto es el siguiente Para que lo entiendan Los oyentes Que no es el Rally Dakar Hay que preparar los coches Bueno pues resulta Que 15 estudiantes De ingeniería De la Universidad De Nebrija Han desarrollado Un coche Un coche que va a competir En el Dakar Es el coche de Manuel Plaza Y de su copiloto E hija Mónica Plaza Con el que van a correr El Dakar 2023 Es el BV2 De Sodicares Bueno Uno de esos estudiantes Es Borja Díez Que yo no sé si también Viajará a Arabia Saudí Hola Borja Hola buenas noches ¿Qué tal? ¿Tú también viajas o no? Sí Sí ¿En qué curso estás? ¿Es máster O es ingeniería? Estoy en cuarto de ingeniería De automóvil y mecánica Y tienes 21 o 22 ¿No? Tendrás 22 22 años Fíjate Sergio ya A un Dakar Ahí dos humanitas No está nada más De eso se trata De que tengan esa oportunidad También Sergio ¿Cómo surgió La oportunidad De que tú como coordinador Y con esos estudiantes De ingeniería ¿Son todos del cuarto curso? Bueno Son de todos los cursos Son de grado En ingeniería del automóvil Grado en ingeniería mecánica Desde segundo Hasta cuarto Y luego también Del máster En vehículos de competición Es decir El equipo al final Se nutre de estudiantes De todos los cursos Que para nosotros Es algo importante Que desde los primeros años Se vean involucrados En proyectos reales ¿Y cómo surge esa idea? Porque a mí cuando me lo contaron Me pareció muy novedosa Muy chocante Sí Prácticamente Casi de casualidad Como muchas veces Ocurren estos proyectos Al final Desde el área Estamos intentando Crecer mucho Hacer proyectos reales Que para nosotros Es algo muy importante El año pasado Probablemente Toda la gente Que sigue el Dakar Lo sabe Manolo y Mónica Plaza Tuvieron un accidente Con un camión Y tuvieron que abandonar La tercera Cuarta etapa Nosotros nos pusimos En contacto con ellos A ver qué tal todo Cualquier cosa que necesitasen Que bueno Que podíamos hablar Y así fue como empezó La relación Algo que fue una primera Toma de contacto Empezó a cuajar Y empezamos a ver Que podíamos sacar adelante Un proyecto juntos Con ellos como pilotos Y con la marca Sodicar Que es una marca Muy consolidada Pero que tenía un coche Que tecnológicamente Se había quedado Quizás un pasito atrás Respecto a toda la Innovación tecnología Que está llegando ahora Al Dakar Entonces era como algo Que sonaba muy bien Para todas las partes Y ahí nos pusimos Manos a la obra ¿Cuánto habéis tardado En reviseñar el coche? Pues seis meses Lo hemos tenido que hacer En seis meses Parece impresionante Pero bueno Al final hemos tenido Que echar muchas horas Porque el tiempo Era muy limitado Fíjate que las primeras Conversaciones empezaron Hace un año Al finalizar el anterior De acá Pero al final Entre que terminas De cuajar todo De firmar los contratos Correspondientes Etcétera Etcétera Pues nos quedaban Solo seis meses Para la renovación Que teníamos prevista Del coche Para este de acá Pues al final Todo a contrarreloj Borja ¿Cómo ha sido La experiencia? Yo no sé si cuando Empezaste el grado Porque claro Yo me quedé todavía En la licenciatura Que eran cinco años Ahora es el grado El grado Que son cuatro años ¿No Borja? Si no me equivoco O sea que este es Tu último año Efectivamente Cuando entraste Imagino que con 18 años O 19 No pensaste Que ibas a acabar Haciendo esto Pero es el perfecto ejemplo De la universidad Borja De la universidad Aplicada al mundo real Eso es La verdad es que Es una oportunidad Increíble Y en mi caso Que nos gusta Enlacar los todoterrenos Y tal Y siempre he tenido Pues mucha pasión Por el tema del automóvil Es un sueño Eché realidad El tener la oportunidad De trabajar En una competición De primer nivel Que no es algo Didáctico No es algo formativo Dentro de universidades Y otras universidades Sino que es a escala global Es impresionante Borjas Habéis hablado Bueno y todo el equipo Sergio con Manuel Y con Mónica A ver que querían exactamente Ha sido toda idea vuestra También creo que habéis Cambiado la aerodinámica El diseño del coche Efectivamente De hecho Manolo y Mónica Han jugado un papel Muy relevante Porque al final Son personas muy cercanas Y Ana Tenían muy claro El espíritu Del proyecto Entonces han contribuido mucho Al desarrollo del coche Han ayudado también Un montón Al aprendizaje De los alumnos Nos daban consejos Entonces para mí Han sido Unas personas Clave En cada cosa Que se ha mejorado El coche En cada cosa Que se ha rediseñado Al final Siempre teníamos Su consejo O su experiencia Para ir en la dirección Correcta El hecho de que vayáis A Arabia Saudí Sergio ¿Es porque vais a estar Dentro del equipo? ¿Por si surge cualquier problema? ¿O cuál es? Sí Ese es el objetivo Es decir No solo hemos desarrollado Las mejoras correspondientes En el coche Sino que también El objetivo Es estar integrados En el equipo Ahí tenemos por delante Ahora Dos retos Primero TES Antes del Dakar Tenemos dos o tres días De test Antes de que comience La competición Entonces allí Evidentemente Todo lo que son Los alumnos Y el cuerpo técnico Del proyecto Pues vamos a estar presentes Para toda esa toma De datos De cara al próximo año Y luego ya el Dakar En sí mismo Que también tenemos Alumnos que estarán Dentro de la propia Estructura del equipo Porque ahora mismo Al haber rediseñado El coche Son los que mejor Lo conocen Por así decirlo Los alumnos Así que mejor manera Que de estar allí Borja Vas a estar tú Con Sergio Y con más compañeros Borja ¿Vas a estar O vais a estar Los dos? Somos un total De cinco compañeros Si no me equivoco Más gente De coordinadores Dentro de la universidad Como puede ser Sergio Ángel Que van a estar Para echarnos una mano Y para ayudarnos En esta cosa Que somos novatos La verdad El año que viene La idea Creo Sergio Es empezar el coche de cero Porque así Has hablado antes De lo de los test Es que no se ha aprobado El coche ¿No? O sea Eso es Tal cual Al final La base Es la del BV2 De Sodicar Es verdad Es que hay muchas mejoras Sobre todo En la parte aerodinámica Es donde más diferencias hay Pero bueno Todo eso se tiene que testar Evidentemente Este año Teníamos el tiempo Muy limitado Apenas seis meses Queríamos empezar Con los pies en la tierra Consolidando cada paso Que dábamos Pero el objetivo Para el próximo año Es empezar ya A crear todo Desde un folio en blanco Como solemos decir nosotros Entonces Tenemos un reto aún mayor Pues prácticamente Ya hemos empezado con él Pues nada más llegar del Dakar Con todos esos datos Que tengamos Pues pondremos la maquinaria Aún más Más a tope Pues es Como he dicho antes El perfecto ejemplo De la universidad aplicada Al mundo real En este caso 15 estudiantes de ingeniería De la universidad de Nebrija Que han desarrollado Un coche El coche de Manuel Plaza Y de su copiloto Mónica Plaza Que van a competir En el rally Dakar Salís mañana Borja ¿Te vas a perder Algunas clases Con todo esto? No, no Solo horas de estudio Para los exámenes Pero bueno Bueno Yo creo que esto Merece la pena Recuperamos Cuando volvamos Merece la pena ¿Qué llevas en la maleta? No, evidentemente facturas Es para tres semanas ¿No? ¿Ya lo tienes todo preparado? ¿No? Borja Llevamos Sí Llevamos dos maletas Pues una Con todo lo necesario Para poder hacer vida allí Pues tienda de campaña Esterilla Saco de dormir y tal Y luego una Pues con ropa Aseo personal Y estas cosas Pues a disfrutar De la experiencia Y enhorabuena Sergio Por la iniciativa Porque a mí Cuando me lo explicaron Pues no me lo podía Acabar de creer Pero es espectacular Lo que habéis hecho Y ojalá Y es lo importante Que el coche Al fin y al cabo El rally Dakar Es lo que es Sergio Y tú lo sabes perfectamente Pero que no les pase Como el año pasado Que se estamparon Fue embestido Por un camión De un equipo rival Esperemos que en esta ocasión Vaya todo bien Y que tengan éxito Y vosotros que lo disfrutéis Así que Sergio Corbera Y Borja Díez Que vaya todo bien Y que tengáis buen viaje mañana Genial Muchas gracias Nos vemos Hasta luego Hasta luego Hasta luego En el 25 Les pedimos a Sergio Corbera Y a Borja Díez Con esta buena iniciativa Si mirando aquí A Álvaro Bratz Que tiene la prensa Pero antes Héctor González Un poquito de agenda Del día ¿No? Sí ¿Qué tenemos por ahí? ¿Algo importante? Pues mira Que mañana La familia del Athletic Le va a dar su último adiós A Chechu Rojo Funeral A las 7 de la tarde En la Basílica de Begoña Del que fuera El segundo jugador Con más partidos En la historia del Athletic Solo por detrás De Chopo Iribar También tendremos baloncesto Este martes Río Breogán Bascón y a las 7 Bilbao Básquet Real Madrid a las 9 Gran Canaria Valencia Básquet A las 9 y media La Liga ACB Y dos curiosas para acabar Álvaro La camiseta de la selección argentina Con las tres estrellas Y el parche de campeón del mundo Es decir Una camiseta que tiene Una semana de vida Ha sido puesta a la venta De forma online Para todos los aficionados argentinos Y se ha agotado en horas Y es una camiseta Que cuesta al cambio 124 euros Que entiendo que Al cambio El salario medio En Argentina Pues no es el Exacto El de España Por ejemplo 23.000 pesos argentinos 124 euros Es que yo creo que Las camisetas de fútbol En España Que cuesta más o menos 100 pavos 100 euros 90-100 euros 90-100 euros Más o menos Esta cuesta más Incluso Y la de Luis Suárez En el gremio Con el dorsal 9 Todavía sin nombre El dorsal número 9 En gremio de Porto Alegre Está agotada también Y una última A Cristiano Le han hecho un regalo De navidad De 330.000 euros ¿Sabes lo que es? Un coche ¿no? Sí Un Rolls Royce Su mujer Georgina Se lo ha plantado ahí En la puerta de casa Con un lazo por encima Tú vas a llegar muy lejos Tú vas a llegar muy lejos Héctor González Llegarás a hacer regalos De 330.000 euros Gracias Héctor A ver Álvaro Prats La portada del prestigioso ¿Qué dice el diario? Un rayo para 2024 Alfonso Davies De 22 años Es el elegido Como 3 de futuro Acaba contrato en 2025 Un punto a favor Para negociar A la baja Con el Bayern Para el Real Madrid En mundo deportivo A toda máquina Xavi ya trabaja Con toda la plantilla Salvo Kunde Para preparar el derbi Del 31 de diciembre Que reiniciará Su periplo Liguero Y en Sport Mucoco apuesta Por el Barça El delantero del Dortmund Ha rechazado La última oferta De renovación Y queda libre El 30 de junio Procedente del Borussia Dortmund Perfecto con la prensa Gracias Álvaro Y viene por aquí Julia Molina ¿Te estrenas hoy con el Faro? Espera que se va a poner aquí Viene el Faro Con Julia Molina Que desde hace unos meses Ya forma parte De la familia del Faro Hoy me estreno ¿Hoy te estrenas? Sí, sí, sí Bueno pues nada Nos quedamos aquí a verlo ¿No? Sí, vamos a quedarnos Podemos quedar aquí como espectadores No te importa Hasta las 3 y media Hasta las 3 y media Sí, hasta la hora Que sea necesario Se estrena en el Faro Hoy para hablar de Exceso Exceso Pues nada Hasta aquí el Larguero Gracias a todos los que Lo han hecho posible Y nos vemos mañana A las 11 y media Feliz noche Adiós Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Cadena SER La radio Especial La radio Especial La radio Especial La radio Gracias por ver el video.